a 7 y cuarto, no sé quién le puse ahora. Es que se la tuve que poner porque si no, no la ponía el... el... este... ¿cómo se llama? El pinche restream. Si no tenía que empezar la transmisión ya. Ah, pero está chingón. Sí empezó. Sí empezó a pesar de... Sí, ya está, ¿eh? Sí, ya estamos al aire, ¿no? Sí, chingón. Ya hay seis mil personas viéndonos, o sea que... Hola, hola a todos. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por conectarte. Estamos aquí muy contentos porque tenemos invitado a Toño Quirarte. Hola, Toño. Hola, hola a todos. Gracias por la invitación. Muchas, muchas gracias. Pues, bueno, Toño es... Pues, bueno, no sé si necesita presentación o no. Es un pilar de la comunidad de software libre en México. Empresario. Y, pues, bueno, el día de hoy, pues, es uno de los... Los principales promotores del movimiento, bueno, que en inglés se conoce como Maker. Aquí muy bien tropicalizado, ¿no? Como los hacedores. Y que, pues, bueno, se dedican a, pues, difundir, pues, toda esta mentalidad, ¿no? De microcomponentes, Arduino, Raspberry Pi. Y, pues, bueno, no es solamente los componentes electrónicos, ¿no? Pero toda la mentalidad de hacer las cosas por uno mismo. Y, pues, bueno, creo que también muy a la orden que alguien como Toño sea una referencia en el ecosistema de este movimiento. Y, pues, de nuevo, muchas, muchas gracias, Toño, por estar el día de hoy aquí. Un gustazo, en verdad, de estar con grandes y viejos amigos. En verdad, gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias. Pues, no sé, Pop, Chavero, ¿qué le quieran preguntar a Toño? O Toño, ¿tú cómo quieras empezar contándonos? Pues, no sé, ¿qué se quieran ir sirviendo? Yo diría... La pregunta básica de todo esto, pues, obviamente, ¿cómo empezaste en todo este rollo del cómputo, la tecnología? Muchos de nosotros empezamos muy chavitos. No sé, ¿cuál fue tu primera computadora? ¿A qué edad empezaste? ¿Cuál fue tu primera tecnología de programación? ¿Tu primer interés? Muy bien, bueno, pues, sí, siempre presente esas grandes experiencias de chavito. Empecé a los 12 años. Ahora sí que mi primera vez fue a los 12 años. Esa experiencia nunca se olvida. Y, pues, bueno, yo viví ahí en la unidad de los edificios de la unidad latinoamericana. Quizás varios lo conozcan. Ahí es medio conocida. Está muy cerca de Ciudad Universitaria. Y, pues, estoy hablando de los 1982, tal vez, este, 84. Pues, con escasos recursos en casa como para comprar una computadora, me la pasaba los fines de semana, sábados y domingos, en la Urrera. En la Urrera, ese que está en la glorieta de Miguel Ángel de Quevedo, que ahora es un gran Walmart. Y ahí empezaron a vender las primeras Commodore, las Commodore 16. Entonces, ahí llegaba desde temprano, los sábados, este, idealmente para, pues, apañar lugar, porque no era yo el único de los chavos que se reunían ahí para empezar a usar una computadora, ¿no? Y, pues, justamente ahí empezó mi primer contacto con las computadoras, aprendiendo, y eso sí, creo que ha sido fundamental a lo largo de toda mi vida, aprendiendo uno del otro, ¿no? Entonces, llegabas con un chavo que ya hacía una viborita, uno que ponía su nombre que se repetía mil veces en un Fornext, ¿no? Y eso ya era, wow, gran maravilla, ¿no? Sin darte cuenta, se te iba el día y ya salías de la Urrera a oscuras, ¿no? Furtivamente teníamos que llevar nuestros cassettes de audio, tal vez se acuerden varios de los jóvenes de ustedes, para usar el dataset, ¿no? Y eso ya era el paso avanzado, ¿no? Para que todo lo que estuviste programando durante cuatro horas en el teclado pudieras guardarlo de manera furtiva para que no te viera el policía, porque luego se enojaban, y ya te llevabas tu cassette, ¿no? Entonces, pues, también respondiendo a la pregunta, mi primer lenguaje de programación fue el Basic, ¿no? Con un libro que se llamaba Basic Básico, y casi me acuerdo página por página, y tengo bien presente la portada, aunque lo perdí hace muchos años, ¿no? Y esto, y pues eso fue, eso fue realmente mi incursión al cómputo, tuve la fortuna de tener amigos también bien nerds en la preparatoria y secundaria, ¿no? Como ustedes comprenderán, y pues también fue parte fundamental de una vida, ¿no? Este, con ellos empiezas a aprender, pues, desde conocer a Isaac Asimov, ¿no? Y empezar a piratear, ¿no? Tal cual, a compartirnos disquets, a hacerles la muesca para que lo puedas usar por ambos lados. Ah, eso es clásico. Sí, este... Bueno, los que nos ven no creo que sepan qué es eso, pero sí era... Sí, no... Pero es un clásico. No saben lo que es muesca, ¿verdad? Pero disquets, bueno, el cassette igual y sí. No, ni disquets. Les enseñé un videodisco a mis hijos y me dicen, ¿y esa chingadera qué es? Sí, no, no. No, no, y así mil cosas, seguramente. Y, eh... Ah, claro, ahorita respondemos, Emilio. Y bueno, ahí, pues, la verdad, con los cuates, la prepa fue fundamental. Tuve la oportunidad también de conocer a un amigo que me prestó un libro de electrónica digital, y, pues, ya también otra cosa fundamental en mi vida, considero yo, es el autoaprendizaje, ¿no? Con ese libro de electrónica digital yo llegaba, después de la preparatoria, a hacer las prácticas que ahí venían en el libro, me lo devoraba y me fascinaba. Y, pues, más que electrónica, aprendí a aprender, ¿no? Entonces, de ahí en adelante, pues, me considero un autodidacta total. No terminé la ingeniería mecánica eléctrica. Me mandaron hasta Cuautitlán, ¿no? Fescuautitlán, yo viviendo ahí en los pasos de CEU. Entonces, pues, realmente estuve nada más año y medio. Y a la par, pues, yo ya estaba programando en otro lenguaje que seguramente lo recordarán con nostalgia, ¿no? El D-Base, ¿no? Creo que era el D-Base, luego salió Clipper, ¿no? Que era para hacer bases de datos administrativas. Como compilador de D-Base, ¿no? Que era como una versión avanzadita de D-Base, ¿no? Y con eso, pues, me permitió ofrecerle ahí servicios a algunas fábricas y hacerles algunas cosas administrativas, a la par de que estaba estudiando, y sin querer, pues, la chamba me llamó más. No me acuerdo cuál fue el día que decidí ya no ir a la escuela. Y poquito después se me ocurre poner una tienda de computadoras ahí saliendo del metro Copilco. Y también un muy buen amigo, que ustedes también lo conocen bien, Carlos Niebla, con el que hackeábamos mucho. Él era mi vecino, entonces éramos los geeks ahí de la colonia, ¿no? Los nerds. Y un día llega Carlos, 1992, tal vez, sí, 93, más o menos. Y a todos los cuates nos empieza a pedir disquets de 3 y media pulgadas, ¿no? Los que le cabieron 1.4 megas, ¿no? Y se desaparece el güey por un rato. Y ya después se aparece y me dice, a ver, joven, ponga la siguiente dirección IP en su navegador. Eran los indicios de internet de manera pública, ¿no? Y lo pongo y ahí aparece el hola mundo, ¿no? Y le pregunto, oye, ¿y esto qué es? Me dice, es una página web que tengo aquí abajo en la computadora, en la computadora de mi escritorio, ¿no? Vale. ¿Cómo hiciste eso, no? No, pues con una cosa que se llama Linux, ¿no? Y entonces ya de ahí el resto fue historia, ¿no? O sea, realmente fue la parte interesante del asunto. Eso fue, digamos, mi iniciación. Bueno, pues esa página web yo creo que te abrió tu negocio al hosting de web, ¿no? Exactamente. Y justamente ya con eso que mencionó, Carlos, dije, ¿cómo es posible que puedas estar en tu casa si solamente puedes, ni que fueras Hugh Hefner, ¿no? Es el único que te puede tener página web. Eran las únicas que veías, ¿no? O era la Playboy o la NASA, ¿no? Playboy o la NASA eran los únicos que veían. No, Playboy era para pruebas, ¿eh? Ah, bueno, sí. El ping, ¿no? Y sí, sí, era para ver qué dejaba. Entonces, para mí fue así como, no manches, ¿cómo que en tu casa puedes tener un servidor web si para eso necesitas una universidad, ¿no? O un instituto o una NASA, ¿no? Y sí, efectivamente, con eso, con Linux, pues empezamos a poner unos modems, tal cual. Tuvimos oportunidad de un tío que nos prestara una casa que estaba deshabitando. Y ahí en lo que era un clóset, pues yo iba corriendo a Telmex a comprar líneas telefónicas, así de manera individual. Deme cinco líneas, ¿no? Y al mismo tiempo iba a una tienda ahí de, ya ni me acuerdo, que estaba ahí por el metro viaducto, no sé, que vendían equipos de cómputo. Compudab o alguna de esas. Y compraba modems, ¿no? De esas Motorola. Llegábamos, conectábamos al servidor de Linux. O sea, era un servidor que corría con una Pentium, o sea, ¿no? Y podía jalarte varios modems. Y en ese mismo servidor, pues ofrecíamos servicio de correo y de web, ¿no? ¿Cuándo antes? ¿Uno? ¿Un servicio de Dialog o de...? ¿Era servicio de Dialog, sí? Sí, pero ¿era como un BBC primero o dabas acceso a internet? No, dabas acceso a internet, contratamos una DC0. También era un rollote. Acuérdense que la última milla, el último tramo que lo tenía, que era carísimo. O sea, ¿cuánto era? Eran 64K, ¿no? Un DC0. No, son 64K. 64 kilobytes, kilobits, ya ni me acuerdo, claro. O sea, era nada, ¿no? Kilobits. Me tenía un roll de 9600. De 9600, sí, sí. De 9600, 28, 28, 28, no sé. Pero imagínense que a través de ese 0 se podían conectar hasta 16 usuarios simultáneos a internet, ¿no? Y mandar correos. Y lo dijeron. Porque antes realmente todo era prácticamente texto, ¿no? No era como ahora que es... Terminal. Ahorita están todo de terminal, etc. Y los correos, etc. Y eso nos permitió, pues, empezar a tener contacto con empresas y organizaciones interesadas en tener presencia de esta cosa que no conocían. Esa tienda que yo tenía de cómputo la transformé en la primera tienda de internet en México. Dices, ¿cómo que una tienda de internet? ¿Qué vendes? Pues vendíamos internet. Pero el objetivo de la tienda era mostrar lo que era internet porque la gente no sabía que era internet. No fue un café internet chino. No, no, no era café internet. Simplemente era para, con la intención de vender las suscripciones, ¿no? Entonces, llegaba ahí la gente. Los sentábamos en las computadoras que teníamos y les explicábamos qué era, ¿no? Entonces, ya se iban a decir, ¡ah! Playboy, si lo quiero. Entonces, allá se iban con su bonito bote, sus disquetes, su destructivo y ya se llevaban la suscripción, ¿no? Pero fue necesario porque la gente no entendía qué caramba será eso, ¿no? Entonces, era como nuestro showroom, ¿no? Nuestra mesa de demostración. Sí, empezaste evangelizando, ¿no? Evangelizando, tal cual, tal cual. Y creo que eso es lo que he estado haciendo del resto de mi vida, ¿no? Evangelizar. Eso me dedico. Una pregunta. Claro. Eran, eran, era, es que yo me acuerdo que en los noventas estaba en una, en una manifestación de internet. ¿Mandé? Eh, y nos, nos ponían un disquet con el trumpet windsock y no sé qué más tranzas. Exactamente, el trumpet windsock era, no manches, qué maravilla. Oye, mi hijo, Wolf, no manches, me acabas de hacer latir mi corazón al mil por hora. No tengo ya uno de esos. Justo ese botecito. Justo ese botecito es el que, el que, en el que venían los disquetes para, para conectarte. ¡No, hombre, qué maravilla! ¡Hijo, no! Trae la dirección de Terapino Latte. ¿Dónde estábamos? En esa pequeña casita. ¡Ah, qué maravilla! ¡Ah, qué maravilla! Es en 1995, 96. Lo tienes intacto, cuídalo mucho, por favor. ¡Ah, sí, claro que sí! ¡Claro que sí! Y bueno, eso, eso, empezamos luego a hacer, este, páginas web, también unas de las primeras ahí que empezaban a existir en el país. Y, pues, con eso nos empezaron a contactar algunas de las, por ejemplo, el IMSS, hicimos la primera página del IMSS, ¿no? Que, pues, nada más eran informativas, una para Coca-Cola, Procter & Gamble. Otra maravilla fue cuando podías tener varias direcciones IP en Linux. No sé si seguramente, Pop, te acordás muy bien que era una, que no se podía y de repente se abrió esa posibilidad de virtualizar una tarjeta de red y ya podías tener... Son los alias de IP, ¿no? Los alias, exactamente. Entonces dijimos, porque nosotros teníamos que poner un servidor por cada página web, ¿no? En un momento. Y de repente eso nos abrió la posibilidad de poder tener varias páginas o varios sitios o dominios, más bien, en un mismo servidor, ¿no? Y entonces, pues... Y después vinieron los virtual hosts, ¿no? Que eran los virtual hosts. Con nombre, los direcciones. De virtualizarlos. Y entonces, pues eso también nos permitió incursionar en el negocio del web hosting y el registro de dominios, el cual, pues, tuvimos por 18 años, lo mantuve con esa empresa, Interplanet, suempresa.com, hasta que, pues, ya se vendió en el 2012. A ver, ¿empresa.com era una empresa o era una marca de Interplanet? Era una marca de Interplanet, sí, sí. Entonces, en Interplanet teníamos tres marcas principales, que era suempresa.com, dominios y hosting. Teníamos otra que era Frecuencia Cero, que fue también una de las primeras productoras y difusoras de... De hecho, yo ya los programas de que producías en Frecuencia Cero, que eran muy interesantes. Y creo que podría volverse a tomar la idea, pero ya con la idea de video y transmisión y creación de contenido, porque tenías cosas bien interesantes en Frecuencia Cero. Sí, sí, la verdad es que había cosas... Y sobre todo por los expertos y la gente tan apasionada que estaba detrás del proyecto, ¿no? Edgar Luna, que atrajo toda una serie, un grupo de amigos talentosos, testigos del crimen, era uno de los podcast... Ah, o sea, yo era fan de ese podcast, sí. Y todavía existe un podcast que se llama Cinemanet. Por favor, consúltenlo. Tienen más de un millón de followers en Twitter. Sigue también todavía con vida. Ahí Carlos del Río se encarga de mantenerlo en vida desde entonces, ¿no? Ya tantos años. Y, pues, bueno, esa era Frecuencia Cero, una red de podcast. Y teníamos otra que se llamaba Zyper. Y Zyper, que si bien comercialmente no era conocida, fue estratégicamente muy valiosa. Que quería decir Sistema de Publicación Electrónica de Revistas, ¿no? Entonces, a falta de WordPress, porque todavía no existía el WordPress, o los administradores de contenido. Nosotros hicimos un pequeño administrador de contenidos. Wolfram nos acuerda perfectamente bien, porque Wolfram también trabajó con nosotros. Y eso nos permitió hacer intercambio con revistas. Entonces, las revistas necesitaban ya tener una exposición de su contenido en internet. Y, pues, nosotros llegábamos con la solución total. Les decíamos, oye, pues, te ofrecemos este sistema, te ofrecemos tus correos, te ofrecemos todo lo que necesitas para internet a cambio de una página en tu revista, ¿no? Entonces, tuvimos un montón de revistas, hice el cálculo. Y el último cálculo que tuvimos, si hubiéramos tenido que pagar por los anuncios que nos daban en intercambio, llegaron a ser 2 millones de dólares en el último año. O sea, si es que hubiéramos tenido que pagar por eso. Y no es problema, estuvimos en Playboy por muchos años, ¿no? Una revista cuya página completa, non, a color, era de las más caras. Si no me equivoco, estaba costado hasta 90 mil pesos, ¿no? Cada ejemplo. Cada página. Cada página. Entonces, teníamos un montón de revistas, la verdad es que no me acuerdo ya el número, pero si acaso unas 50 a las que les hacíamos su página. Pero era estratégico con un intercambio. Entonces, realmente, respondiendo a tu pregunta, pues, era Interplanet con esas 3 principales marcas. Sí, porque había muchos anuncios de tuempresa.com y los anuncios de hosteo de páginas. Exacto. Y eso es lo que, justamente, la herramienta de publicidad que nos sirvió para en algún momento convertirnos, pues, en la empresa con más dominios hospedados. Y luego, pues, ya Telmex nos ganó, ¿no? ¿Y cuántos dominios llegaste a tener en ese? Aproximadamente unos 40 mil dominios, quizás, llegamos a tener. Están muy buenos. Sí. Llegamos a administrar como 100 mil en toda la existencia. Bueno, un lapso como de 10 años y 40 mil ya lula al final. Sí, digamos que tenías clientes activos fijos y simultáneos 40 mil. Exactamente. Y, obviamente, ya los servidores estaban, pues, en Estados Unidos, en un data center. Pasamos y sufrimos por todas las opciones, ¿no? De tener, de meter una fibra óptica a nuestras instalaciones, de toda la bronca que tienes. Entonces, una vez, me acuerdo ahí en la casa donde estábamos, hubo en la noche, de repente, bueno, más bien en la noche un borracho, no sé qué pasó, se estrelló con un poste de Telmex, ¿no? Y donde teníamos ahí cableado una fibra, no sé qué había. Y afortunadamente quedó colgando, ¿no? Pero te dabas cuenta de lo endeble que era la infraestructura tenerlo en estos lugares, ¿no? Y, bueno, pues, hasta que ya empiezan, la verdad, pacientes y cosas. Así que, ¿qué onda, Iván? Déjenme nada más le digo, Alberto Rivera, chingón, me valen merga todos los comentarios de la demás raza, pero como él está en Chihuahua, ese sí lo voy a decir. ¿A qué? No, no es cierto. Está bien, Chavero, ya vas a llegar al punto. Saludos a Torreón, este, por ahí ven que alguien, César Espino, saludos. Raza, empezamos muy tarde, compartimos muy tarde, así que hagan el favor de compartir entre sus amistades nerdas o con la palabra más moderna, ¿no? No, también la gente que les caiga mal, le echenle la... También, también, yo mento madres a domicilio, así que... Aprovechen un momento de venganza. Sí, sí, eso. Ustedes dicen a quién. Adelante, adelante. Oye, Emilio, Emilio Colón ahí dice que justamente con los, con el orden de modems en el closet, qué bueno, qué bien te acuerdas de eso, Emilio. Efectivamente, parecían panes ahí en un horno esos modems. Pues esa es la historia, un grosso modelo de mi trayectoria nerdal, de nerdez. Ok, pero ya veo en tu formación como ingeniero mecánico que trunca, este, pues eso te motivó a seguir el camino de los fierros, ¿no? Sin albur. Sí. Pues sí, prefiero seguirlo a que me sigan. Bueno, quizás. Sí, entonces, este... Me voy arrastrando, ¿no? Y, pues sí, efectivamente, eso y la parte del autoaprendizaje creo que son unos factores que me permitieron luego crear en lo que ahora estoy dedicado, que es Hacedores. Ok, entonces, Interplanet lo vendiste y de ahí arrancaste Hacedores. Sí, bueno, estuve dos años, la verdad, sin saber qué hacer. O sea, sí. Y la Renata, ¿no? En la Reserva Nacional de Talentos. Ándale, exactamente. Y en la Renata y en la Repensante, porque no sabía, no se me ocurría del todo. Digamos que era un sabático. Un sabático. Así lo llamo, fue un sabático que estaba yo viendo qué se me ocurría. Tenía varias opciones en la cabeza, ¿no? Ahí estaba en un co-work, ahí en la Roma. Y, pues, estaba, eso siempre me ha gustado y espero que nunca se me quite el gusto por estar colaborando con gente joven, ¿no? Y, pues, siempre hay influencias y conocimientos que se adquieren a toda madre. Entonces, ahí, pues, me empezaron a surgir algunas ideas. Siempre, ya desde Hacedores, perdón, desde Interplanet yo traía la idea de Hacedores.com. Incluso el dominio lo registré en 2011. Cuando empezaba justamente en Estados Unidos a surgir la revista, bueno, ya había surgido hace un rato, pero esta revista Make y las Maker Faires y los arduinos y las impresoras 3D. Y, pues, obviamente se llamaba el movimiento Maker en inglés, ¿no? Maker Movement. Y yo dije, no, pues, es el movimiento de los hacedores. Pero realmente se oye regacho. En realidad la palabra, pues, hacedor, no, no, sí existe, pero, pues, no, no se usa mucho en el español. Y se me ocurrió registrar el dominio y dije, esto me encanta, igual luego hago algo con esto, ¿no? Digamos que lo pusiste en reserva, pero... Sí, así tal cual. Y entonces ya en el 2013, este, 2013, 2014, 2013, pues, dije, voy a empezar el blog, un blog, perdón, de texto, solo texto. Contraté, digamos, al primer colaborador de Hacedores, Christopher Galicia, saludos y por ahí andas. Y, pues, buenísimo el Christopher haciendo trabajo editorial, contenido, traducciones. Y eso nos sirvió para empezar a comunicar lo que es el movimiento Maker, ¿no? Y, pues, sin quererlo, pues, ya llevamos rato en eso que empezó como un hobby, ¿no? Como todo. Ajá. Ok, este, de la parte de Hacedores, este, ¿cómo empezaste con todo este rollo? Pero, ¿fincaste Hacedores a partir de lo que se empezó a dar con raspberries, con arduinos, con toda la parte del movimiento de open hardware, o ya traías ahí una idea? La verdad, la idea originada como tal era compartir lo que a mí me gustaba, ¿no? Y, la verdad, yo dije, bueno, seguramente ha de haber otros locos que les guste lo que a mí, y era nada más tener ese blog para que pudieran ver las noticias, lo que estaban haciendo otras personas en el mundo, ¿no? Más bien en el resto del mundo, aquí, la verdad, todavía no teníamos nada, ni una comunidad así. Entonces, los artistas en diversas partes del mundo hacían cosas bien interesantes. Los artistas en México, sí, corrijo. La verdad, ya, yo creo que son de los primeros makers o la primera comunidad maker en México son los artistas, ¿no? Hay un grupo muy interesante de artistas digitales o de tecnología en México. Premiados y reconocidos internacionalmente, desafortunadamente, como siempre, sabemos que son menos reconocidos aquí en casa. Bueno, nadie es profeta de su tierra. Esa es la ley. Y, pues, nada más, empezamos el blog y, de repente, se nos ocurre hacer o celebrar el Arduino Day. Arduino, que es esta tarjeta controladora que seguramente varios de ustedes conocen. Por ahí debo tener una, no sé dónde ando. Y este, y que, es Mothers, se le ocurre celebrar, ándale, ah, mira, bueno, ahí está dentro de una, ese es el de fotografía que hiciste, tu controlador de fotos. Pop, ahí estás, pop, ah, mira, ahí está, perfecto, es un Arduino Meguel que tienes ahí. Sí, bien, entonces, gracias por. Oye, Pop, esa cajita es el, tu controlador de video o algo así que habías hecho. Le fotografié al Fotodwino, que hizo un cuantito español. Yo lo que hice fue diseñar la cajita y hacer los PCBs. Mandé a, ¿cómo se llama? Hacer, imprimir 100 PCBs. Sí. Y, pues, de ahí, y liberé la cajita en Think Universe, en el Makers, liberé el diseño. Me acuerdo cuando me enseñabas ese prototipo hace más de 10 años, echándonos unos tacos de barbacoa ahí en el mercado de la Narvarte, por ahí, justamente. Y ya se va a pasar. Oye, oye, ¿con qué diseñaste los, o sea, las pendejaitas de acrílico, las diseñaste tú? Sí. ¿En qué la diseñaste? O sea, lo diseñé en la cabeza, lo plasmé en Illustrator y usé Illustrator para hacer los vectores. Pero lo más cagado es que, como uso una junta que se llama Cola de Milano, que son como sesgos, o sea, es así, fíjate cómo es. Espérame, es así. Como sesguitos, eso le da fuerza estructural. Entonces, hice un programa en PERD que en SVG me calculaba, tú ponías el tamaño de la caja y te calculaba el tamaño de los dientes para hacer la cola de Milano y que fuera la fuerza estructural. Entonces, hice nada más un programita que ponías como parámetro la longitud, el tamaño de la pestaña y ya te dibujaba el SVG con la cajita. O sea, no fue el burbe, ¿no? No, creo que no. Sí se llama así es. No, en cajones. Porque es que yo tengo estas mamadas, pero este lo compré. Es de esos güeyes de Pico Cluster. ¿De qué es eso? Este es un clúster de Raspberry Pis para meterle chabernetes. Este, mi versión de gubernetes. Ok. Este, pero la parte interesante, ya tengo años haciendo estas pendejadas, pero la parte interesante de esta es que resolvieron el problema de la energía mandando a hacer ellos el USB de la energía para los raspberries. Porque si no tienes este hub, si no pones un hub, pues tienes que sacar cada pinche cuadrito al, 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 este, al, pues a la corriente, ¿no? Entonces estos güeyes lo resolvieron con una fuente normal, una puta pinche fuente de 200 pesos que te la venden en 20 dólares los hijos de la verga. Este, y esta es la parte interesante, ¿verdad? Este, es la que se conecta a la fuente y sabe aventar en paralelo la energía suficiente para la Raspberry Pis, porque si todas estas mierdas casi las avientan en serie y termina, dice, no, te avienta 3, 3 amperes. Sí, pero 3 amperes el primero y luego si le conectas otro te lo va dividiendo, dividiendo, dividiendo hasta que ya no, no levantan la, la última, ¿no? Entonces, por eso pregunto, porque yo ando buscando precisamente cómo, cómo hacer una cadena de, me cagan esos nombres, pero lo voy a decir, es una cadena de valor a escala pequeña para poder hacer estos clústeres, porque tengo raza, o sea, tengo, tengo el software y para el hardware yo soy un pendejazo. Entonces, yo lo que... Eso responde a la pregunta de Antonio Toriz que acaba de hacer ahí. ¿Por qué no armar tus propias fuentes? La fuente realmente no. Hola, Antonio, ¿cómo estás? O sea, sabes que sí revisé, ¿eh? Y la fuente, se sale más barato comprar la fuente, o sea, esta madre la vas a hacer a una escala tan grande, esta pinche fuente, que te sale súper baratísima y te salen mil pesos y la mandas a hacer en escala pequeña. Sí, pero hacer una fuente es muy sencillo, ¿eh? De hecho, yo me acuerdo que yo tenía un termesito HO y para darle jugo me fui a Aldaco, a la cerrada de Aldaco, en República Salvador y Aldaco, y mandé a hacer mi transformador para hacer mi alimentador para el termesito de HO. No, claro. Es una fuente no es ciencia de cuentes, es talachita, pero no tienes... Es un ejercicio de secundaria, o sea, ese es el primer ejercicio que te ponen a hacer en electrónica en la secundaria, pero hacer una fuente con buen componente, es que sea siempre la misma, con la misma forma. La calidad, ajá. Sí, o sea, no mames, o sea, ya me veo ahí soldando una pinche fuente cada vez que vendo un cluster, ¿no? O sea, pues, el chiste es el software. Los demás componentes son realmente, pues, desechables. O buscar componentes comerciales que puedas conseguir rápidamente, ¿no? Exacto, pero el único componente que no se consigue, y si te fijas, los guayas de Pico Cluster lo tuvieron que mandar a hacer, es el único componente con su logo, es el pinche home USB. Ese es el que tiene pedos, porque los chinos sí te dicen, ¡ay, sí, te lo vendo! Y te pinche bien vara, ¿no? Y resulta que no te da, te los den serie, no te los den paralelo. Mi primer controlador de foto tenía esta caja. Compré una caja en stand, la perforé, le puse botones y una pantallita. Y fue chistoso, porque esto, Javier Díaz, le decía que parecía hardware soviético. Sí, pues, sí parece. Sovietic.co, entonces queríamos hacer como hardware raciso, que se veía como de películas soviéticas de los años 40. Ahí está bueno, sovietic.co, está buenísimo. Sí, entonces también hay colores. Está bonito, está padrísimo. Entonces, esto es una caja de las que venden en stand, lo único que hice fue, este... Ah, de hecho, ahí se ve el logo. No, no se ve, pero bueno. Ah, por ahí más... Sí, 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 sí. Estén es... Normal que venían en stand y dije, ah, pues es una caja que siempre puede encontrar, compreso en stand. Pero después dije, no, pues se ve medio... medio como de proyecto de secundaria. Y dije, no, pues quiero hacer algo más bonito. Entonces me puse a jugar con corte láser y acrílico, MDFs y todas esas cosas. Y empecé a hacer una serie de cajitas hasta que llegue a este modelo. En la liga que les mandé en el chat, si la quieren publicar del otro lado, liberé el modelo en Think Universe, que es un sitio donde makers ponen diseños, modelos de cuanta pendejada. Sobre todo va muy orientado a los que hacen 3D printing. Pero hay de todo. En eso está bien interesante. El modelo es Creative Commons, entonces lo pueden usar y hacer como quieran. Yo también tengo por ahí un Fotodwino. Oigan, yo me tengo que descargar porque tengo que dar un curso. Pero muchas, muchas gracias, Toño, por conectarte. Yo aquí te dejo, bueno, con amigos. Y sé que van a seguir chacoteando. Muchas gracias. No, hombre, Wolf, un gustazo, un abrazo. Igualmente, nos estamos viendo. Gracias. Nos vemos. Bueno, pues hemos, yo he jugado con esto. ¿Te acuerdas que hice este proyecto? Sí, no, hombre, me acuerdo. La fotografía. Y me gusta jugar con el hardware. Después hice un controlador de luces que liberé el código en GitHub de mi controlador de luces. Ahorita se los enseño. Que quedó muy cagado. ¿Qué tipo de luces? Para el hogar. Lo que hice es que conecté un Asterix. Ahorita les paso la liga. Es esto. Mira, aquí te lo paso para que veas. Lo que hice fue conectar un computador telefónico a un Raspberry. Puse un Asterix en un Raspberry. Ah, ok. Mi teléfono conectaba con tonos. Conectaba con el medio y apagado de luces. Ah, los inicios del IoT, ¿no? Sí, o sea, yo lo hice muy a la... Sí, sí, aquí en el estudio. Wow, todo tu panel ahí de luz. Sí, o sea, lo padre de eso es que puse el panel de foquitos y los relays y todo eso. Entonces, compré todos los componentes chinos ahí lo más alto que pude. Y hice un programa en el Arduino que me permitía controlar los relays y un programa en el Raspberry que controlaba la interacción de Asterix hacia el Arduino. Para mí que estos eran los indicios de una máquina de toques para los operadores de tus call centers, ¿verdad? Que venden. Sí, pero eso lo hice un fin de semana que le dije, ¿qué hago? Y lo armé y lo programé en un fin de semana. Y lo padre de eso es que tú haces una llamada telefónica. Lo que yo quería, por ejemplo, a mí me da por perder las llaves de vez en cuando. Entonces, yo decía, puta, ¿cómo la hago para abrir mi casa, no? Entonces, mi objetivo era poner como un conmutador en la casa, cuando se me olvidan las cosas, hablar un teléfono que me pidió una clave y eso activar un relay y me abrir la puerta. Órale. Ese era el objetivo, ¿no? Porque pues para los que somos medio despistados, perder las llaves se vuelve el día con diámetro. Quiero ser uno de esos. Tengo una puerta bien culera. Y un timbre estén en que nunca timbra bien. Quiero llegar con un teléfono. De hecho, ¿sabes qué quería hacer? Y me decía, mamá, me quería meter así uno de esos arrocitos de radiofrecuencia para nomás ponerlo en la puerta. ¿Se puede con un NFC o alguna de esas tecnologías? Sí, con una tarjetita de estas que, de hecho, yo la uso, por ejemplo, para entrar al Makerspace. Yo tengo ahí compañeros en el Makerspace que efectivamente se injertaron el chip aquí en la mano. Sí, y si no, pues te agarras cualquier tarjetita RFID que incluso aquí en algunos conciertos luego llegan a dártelas y ya te pueden servir. Pero bueno, obviamente tienes que hacer el sistema de apertura de tu chapa, pero con esto ya es bien fácil. Sí, Iván, ¿puedes pasarle la liga a Antonio Torís? Él es un buen hacker de hardware. ¿Ah, sí? Ah, chingón. Pero ya las pegué, ya las pegué tanto en... ¿Sabes qué? Me falta YouTube. No, ya, Asterix Domotics, ese debe ser el segundo, ¿no? ¿Qué pasaste? Sí, sí, ese es el de la cajita, que es el proyecto. El proyecto de Fotodino no es mío, es de un cuate que se llama Calanda, que también está en GitHub todo el código. Y el Asterix Domotics lo hice como un proyecto así de fin de semana y está muy padre. Entonces, lo que te decía es que le mando liga para que se integre Antonio Torís con nosotros porque él es un hacker. Ah, 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 pensé que le mandara la liga de... perdón. No, no, de lujo, no, hombre, vengas el toño. De alguna manera. A ver, es así. Oye, te mandé también por ahí una liga, Iván, si la puedes. Oye, pero yo no lo tengo en ningún lado privado, güey. A ver, déjame ver si lo encuentro. A ver, en Twitter. Ahí ya te mandé también una liga de Flickr, ahí si quieren saber un poco más sobre esta injertos de RFIDs que hicimos ahí en el Makerspace de Hacedores. Ahí chequen algunas fotos de esa, de ese día. No, no lo veo muy higiénico el ambiente. Es underground, pues sí. Creo que sí, eso es by Jack. Cyberpunk, el asunto. Cyberpunk, el asunto, sí. ¿Qué te esperabas? ¿Un quirófano o qué? Para presumir mi pincho ese, que nunca puedo presumirlo. Este, gracias al Pop, que el Pop es el que nos ayuda a todos a configurar bien chido en el OS. Oye, está bien chido. Yo desde hace años había visto el, hasta el que, el que era como un granito de arroz. Ese, ese, ese. Este es. Ese, prácticamente, es como dos o tres granitos de arroz, tampoco es uno, ¿no? A ver, este, bueno, Antonio Toris, te mandé vía Facebook, en un mensaje de Facebook, La Liga, para que te puedas meter. Acá publiqué en mi perfil. Aquí tenemos un huequito. Y esto se me hace, ah, que la chica, este, siempre se me ha hecho bien chido, pero me dio, siempre me dio miedo ponerme el, el, el pinche injerto, porque me gusta andar jugando a la patineta y en la pinche tierra, y así dije, no, esta madre se me hace que se me va a quebrar adentro del cuerpo, güey, o algo así, me va a dar un pinche infección, no, no. No sé, me empezó acá, empecé a pensar acá de cosas culeras y, y ya mejor nunca lo hice, ¿no? Y dije, no, mejor por, no sé, NFC, ¿no? Algo así, este. Mira, ahí Arturo y Gus, que se pusieron el chip, son bastante activos, andan en patineta, bicicletas y demás, y de haber, no les ha pasado nada, sigue funcionando como si nada. Entonces, casi, es difícil, y de hecho lo comentan, dice, sí, no, 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 y está bien protegido, aunque no lo creas, aquí entre tanta carnita y grasita, también te queda bien protegido cuando estáis acá. Aquí, ah, no es lo que, me desmadró mi tapaje. No, más acá, más acá, más aquí donde está la, donde está la aleta, exacto, donde está la aleta ahí de Aquaman, ahí. Ok, ¿es estorboso? Bueno, lo reconsideraré. Tanto estorboso como, como no hay hueso, también, está, está como una, un buen espacio para meter algo ahí, ¿no? O sea, un dólar de, un billete de dólar o algo que quieres guardar ahí. Tú, tus llaves de Bitcoin. Ay, para tus llaves de mierda. Exactamente, tu wallet. Para que te mochen la mano, ah, o sea, ahora ya con las leyes de la biométrica, ya te van a sacar uno. Ah, o sea, para robarte un teléfono, te andan cortando el dedo, no mames. Y un Nokia. Y un Nokia. Para los que están más chavillos, que esos son como de hace 15, 10 años, ¿no? Esos teléfonos. Para los que están más chavillos, existía un Nokia. ¿Qué modelo era ese pinche Nokia? Yo no lo tuve, pero todo el mundo lo tuvo. El que estaba así como ese tamañito, ¿no? Yo todavía ni me acuerdo qué, qué modelos eran. Que podrías abrir caguamas y la chingada. Yo tenía una morrita que lo ponía en el celular así en la, en la bici. Y se le caía. Y el pinche celular no le pasaba nada, cabrón. Nada le pasaba. Y le, le, le regalé uno de esos, pues ya con, con pantallita chingona y así, segundo día. Valiendo verga ya, este, estrellado. Por eso, por eso eran los ladrillos, ¿no? Sí. Pues eran armas blancas también, ¿verdad? Y se lo aventabas a quien te lo quisiera robar. Exacto. Yo voy a ir por una cerveza, Toño, pero te voy a volver con un putero de preguntas que traigo. A ver. Que la primera va a ser, ¿conviene comprar un CNS para hacer tus propias, por ejemplo, cosas de acrílico como las que tiene uno aquí? O mejor mandarlo a hacer algún lugar, ¿ok? O lavarte tu encierto a hacer el diseño y mandarlo. Ok. Bueno, responde, pregunta. Ahí nos están dando una respuesta del Nokia 3310. Y obviamente, Javier, ¿qué onda, Javier? Gusto por ahí verte. Nokia N95, claro, ese era el, ese era el... Pero no, no, no era ese, era uno más viejo que el N95. Así es. El N95. Se fue tan... Yo me he visto las lecciones con grandotes. Sí. Era que se deslizaba el N95, ese y si tuve. Ahí se conectó Antonio. Está bien. Mételo para que... Bueno, ¿cómo a quién? A uno le decimos Antonio y otro Toño. ¿Cómo lo hacemos? Como quieran. Se dice. Aguantenme tantito. Ahí voy, ahí voy. Está bien. Bueno, como le damos, formatos dinámicos e informados. Sí, bueno. Y ahora sí que respondiendo a la pregunta si conviene o no comprarse una CNC, una cortadora láser para hacer ese tipo de partes. Y la verdad no, a menos de que lo vayas a explotar mucho, ¿no? Son equipos que pueden ser caros. Una cortadora láser más o menos baratona, te anda costando cien mil pesos. Que vale la pena si le vas a sacar el provecho, ¿no? ¿Qué los otros? Ahora sí, los Toño, ¿cómo seguimos acá? Perdón, perdón, Toca, yo te interrumpí. No, no, no. Bienvenido. Buenas, buenas. ¿Cómo estás? ¿Buenas? ¿Qué cuentas? Gusto saludarlos. ¿Qué dije? ¿No hay a pierdes? A Toño Toris y a Toño Tirante. Exacto. Perdón, pero este Pichón de Toño es una joya. Sí, es un cobrebocas, exactamente. ¿A cuál Toño? ¿A cuál Toño, Javier? ¿No vas a entrar? Ahí tienes la liga tú también, Javier. Sí, con otra, Javier, para que se arme el rebanio. No, pues, este, de todo esto, también el movimiento Mater y todo eso, bueno, estábamos platicando. A Toño Toris lo conozco como un buen hacker de electrónica y sobre todo porque se ha puesto a reparar notebooks de la gente y ha hecho cosas interesantes en la reparación de hardware. Y ahí podemos tocar el tema del derecho a reparar, que es un tema. Sí, es un tema, ¿eh? Es un súper tema. Totalmente, es un súper tema. Sí, yo soy de un robot, que es un cuantos de electrónica en Nueva York, este, que habla sobre el derecho a reparar. Entonces, a eso entramos ahorita, pero lo que quería entrar es al tema de, en hacedores, ¿qué equipo tienes? Ah, órale, un robot humano. ¡Ah, qué verga! No, que conozca eso, que se vaya a vacunar. Ya lo vacunaron. ¡El jovenzón! Órale, sí, no mames, está chingoncísimo. Le adapté los, los leds, unos leds de este RGB. ¡Verga! Ahí está, ¿eh? No tenía nada que hacer. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, es que esparmólogo. ¡Ah, creíble, no mames! No, muero de envidia, está increíble. Lo conseguí un día que estaba dando clases, pero ahorita les platico. ¿Dónde lo conseguiste? Un día estaba dando clases en una universidad, e hicieron una donación del 30 de abril, y, pues, de los juguetes que van donando. De repente, ¿quién sabe cómo lo veo? ¿Te robaste un... No, 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 tranquilo. No llegó a tanto. No, pregunté luego quién es el encargado o la encargada del área, y, pues, me dijeron que una de las profesoras era la encargada. No, mira, que no se puede. Afortunadamente, la rectora, pues, ya llevamos años de amistad. Y, oye, no seas mala onda, mira, acabo de ver un B9 de los Undispays, y lo más probable es que el niño no sepa qué es. No es mala onda, mira, te compro los dos juguetes grandes nuevos por este. Claro. Y me dice, ¿en serio? Sí, de veras, sí, ahorita. Llévatelo de una vez. Al otro día llego, mira, aquí están mis dos juguetes, llevaba los juguetes tipo Hot Wheels, grandotes, aquí están. Claro, está buenísimo. No tenía luces, no tenía nada, se ve que le cortaron el control remoto, pero, ya ves uno ahí de maqueroso, le puse un puerto USB, ahí está. Vale. De hecho, internamente tiene una memoria de 4 megabytes, digo, 4 gigabytes, perdón, de 4 gigas, y, pues, los archivos más personales, pues, van almacenados directamente aquí adentro, ¿no? No habla, no tiene, se ve que le quitaron el audio de, lo dice, Danger, Danger, Mr. Robin Hood, se ve que se lo quitaron, pero dije, bueno, le vamos a dar una segunda oportunidad. Por ahí tengo también el de una memoria USB, esa ya es más o menos famosa, déjenme ver si es por acá, perdón por interrumpirlo, o sea, no, con eso. Ahí está, un bulbo, pero, pues, este bulbo, que está por aquí, así, le dimos otra utilidad. No se ve si te trabó. ¿Te trabó? ¿Me trabé? Sí, se trabó la, ahí está ya. Está, ah, miren. A ver quién la tiene más grande. Exacto. Bueno, el cargador aquí se para la bici. Déjenme parar la luz. ¡Ah, qué chido! Es bulbo, bulbo, trae un LED adentro. Bulbo, bulbo, le metí un LED, este, RGB, lento, y, este, y, pues, bueno, es el que, de repente, utiliza así como de lujo para andarlo presumiendo, ¿no? No, no, las chucherías maker que, que a veces uno hace cuando no tiene nada que hacer. Así como Chavero, cuando se avienta sus chabernetes, así igual, yo en la parte de hardware, ¿no? Ahí está. Y, pues, como dice el tocayo, ¿no? De repente uno va haciendo cosas, pues, creativas, ¿no? Claro. Sí, pero, perdón, no se interrumpen los adelante, que continúen. Mira, bueno, quería retomar un poco con Toño Quirarte de su parte de Hacedores, que además he visto que ha hecho su concepto de Hacedores, además de un makerspace abierto al público y abierto a la gente, he visto que has llevado el concepto de Hacedores a escuelas, que se me hace una cosa muy padre. Entonces, creo que parte de tu core business ha sido montar makerspace dentro de las escuelas, pero platícanos un poquito de esa experiencia. Sí, claro que sí. Bueno, primero mencionar que es un makerspace, ¿no? Creo que por ahí contando la historia les comentaba que se creó el blog de Hacedores.com y se nos ocurrió luego participar en el primer Arduino Day, que era un evento a nivel mundial para celebrar Arduino, simplemente para reunirse la gente y, pues, presumir, enseñar y compartir lo que están haciendo con Arduino, ¿no? Y en ese, ¿qué onda, Javier? ¡Qué gusto! ¡Peligro, peligro! ¿Cómo estás? ¿Qué onda, bien? Bueno, hicimos ese evento en el Centro de Cultura Digital, ahí abajo de la estafa de luz. En la soviética. Y, pues, nuestra gran sorpresa fue que se hiper llenó, o sea, había un montón de gente, ¿no? ¿2014 o 2015? 2014, sí, 2014. Y luego hicimos el Dron Day. Exactamente, drones en la ciudad. Y además fue una semana y luego la otra semana el Arduino Day. O sea, fue una semana intensa de actividad maker. Y ahí justamente mucha gente, sobre todo padres de familia, que decían, oye, es que yo soy maker, porque soy carpintero, soy herrero, ¿no? Yo hago cosas. Así como ahorita ustedes están sacando las cosas que hacen en sus ratos libres, igual los papás decían, es que esto, dice, esto es lo que yo, me encanta, ¿no? Y qué bueno que estoy pudiendo traer aquí a mi hijo y que hagan estas cosas, ¿no? Y todo el mundo se preguntaba, bueno, ¿y ahora qué, no? ¿Dónde nos reunimos? ¿Dónde podemos hacer esto, etcétera? Entonces empezaba a surgir esa necesidad de, pues, crear un espacio, ¿no? Un nodo físico donde poderse reunir. Y fue ahí que creamos un makerspace, ¿no? Y un makerspace es, pues, es un taller, ¿no? Donde puedes encontrar herramientas, maquinarias. ¿Qué tenías por ahí, Anovi? Ah, no, es que el pop que sacó su... Ah, su caja de Steren. Sí, todos tenemos los discos. Aquí tengo mis discos duros con el logo de Steren para mi cabra. Todos tenemos Steren. No hay urgencia, hay urgencia. Mira, ¿qué hace? Mira, yo traigo Steren en el corazón. Exacto, todos tenemos el Steren. Steren, patrocinadnos. Ya. Está bueno. Bueno, y ya fue que creamos ese espacio. Hay un taller en el Zócalo, justo detrás de la catedral, que todavía existe. Cerrado todavía por pandemia, pero hay ya próximos, esperemos a reabrir. Y ahí tú puedes llegar a utilizar lo que hay, ¿no? Ahí respondiendo también la pregunta de Iván de si vale o no la pena comprar este tipo de máquinas. Pues, hay espacios como este de hacedores y ya varios más en la ciudad, donde puedes llegar y por algunos módicos pesos rentar las herramientas o el espacio por día, ¿no? Es como un co-work, ¿no? Pero en lugar de irte a trabajar solo con tu computadora, pues, vas a trabajar con hardware, ¿no? Y, pues, lo más interesante es que vas a encontrar locos como tú, ¿no? Con los que puedes compartir proyectos, conocimientos y experiencias. Y, bueno, fue así como... ¿Cómo? Es un grupo de terapia de ayuda. Exactamente. Este, Makers Anonymous ahí. Y fue así que empezó a jalar. El modelo de negocio que esperábamos que funcionara es que la gente pagara una membresía, como si fuera club deportivo. La verdad es que eso no sucedió. La verdad es que la mayoría de nuestros usuarios son estudiantes, estudiambres, ¿no? Entonces, pues, es difícil cobrar. Realmente ahora, pues, está casi como un lugar público de servicio a la comunidad maker, ¿no? Pero sirvió mucho como, sin quererlo, la verdad, como una casa muestra, ¿no? Ahí llegaban maestros subversivos que atravesaron toda la ciudad para llegar al Zócalo, sudorosos y sedientos, y llegaban al espacio y maravillados decían, es que esto es un espacio de aprendizaje, ¿no? Justamente como yo les había querido explicar a mis directores, ¿no? Entonces, fue así de, ¿what? ¿De qué me hablas? ¿No? Y fue que, sin quererla, ¿no? Empezamos a involucrarnos en la educación, en lo que ahora es la educación maker. Y, respondiendo a tu pregunta original, Pop, pues, hemos hecho a la fecha un poco más de 50 espacios o makerspaces en colegios en toda la República Mexicana. Entonces, son, pues, salones, nuevos salones, ¿no? Donde el objetivo es que los alumnos aprendan a través del hacer, ¿no? Y donde los profesores se conviertan también en makers, ¿no? Ajá. Que les pones una 3D printer, una CNC, todo, ¿no? En la filosofía maker como tal, la que queremos difundir es que lo maker esté en el espíritu y en la mente más que en el equipamiento, ¿no? Entonces, sí tenemos varios colegios, pues, con recursos suficientes como para tener impresora 3D, cortadoras láser y varios otros equipos. Y hay otros que quizás tengan herramientas más básicas, pero lo que más queremos promover es una nueva forma de aprender, ¿no? Claro. Entonces, pero sí, comúnmente los makerspaces escolares se componen de una cortadora láser, una o más impresoras 3D, plotter de vinil, obviamente cautines, fuentes de poder, todo un área de electrónica, algo completa, con arduinos, raspberry pies, microbits. En la parte de carpintería, pues, tienes lo tradicional, martillos, este, sierras, este, lijadoras, la lijadora de banda se usa mucho, la sierra de banda también. Órale. En la parte de textiles y crafting, pues, máquinas de coser, incluso bordadora digital para quien le alcanza. Y, por ejemplo, los insumos, así de, necesito 20 metros de hilo conductivo, cosas así. Ustedes lo ponen. Sí, comúnmente le damos al colegio un stock, ya de lo que sabemos que se utiliza o lo van a utilizar para sus creaciones. Y ya nada más lo van restocando cuando... Exactamente. Y ha sido interesante porque cada colegio, pues, adquiere, adopta o crea un modelo de sustentación, ¿no? Hay quienes le piden una cuota anual al alumno y una cuota anual de 500 pesos puede ser, ¿no? Algunos colegios no es tanto, pero con eso garantizan que puedan tener materiales casi infinitos para todo el ciclo escolar, ¿no? Otros que sí les piden a los alumnos que traigan su material. ¿Qué onda? Hay dos preguntas. Chavos, es que el señor Kraken, que es nuestro tuitero acá que está retuiteando y poniendo cositas aquí, etiquetó a Esteren, patrocinanos Esteren, y los de Esteren dijeron que les mandemos una propuesta. ¿Quién le quiere más? Órale, va. Toño, Toño. ¿Qué va? ¿Me la pedí? Toño, Toño. Sí, no, no, sí, sí. Los tenemos. De este caso tengo en el WhatsApp al director ahorita. Excelente. Ahorita le pongo un guapo. Por cierto, AG Electrónica, ponte las pilas. AG Electrónica. Entonces dile al director de Esteren que su community manager está dispuesto a patrocinar. A patrocinar el Open Chilada, ya está, exacto. Ya está. Perdón, este, por interrumpir. Oye, ahí Juan Ramón Ruelas me manda una foto también por el WhatsApp del Nokia modelo 6600. Futa también una chulada. No, bueno, con eso construían las casas, ¿no? Sí, sí, hasta vi que trastadito. Mi primer celular fue un Nokia 918, imagínate. Todavía está prendido, todavía le dura la pila. Sí, seguro. Todavía tiene como, bajó, tiene 98% todavía. Sí, tiene tres rayitas todavía. Todavía. Yo tengo una pregunta, entonces, no, por ejemplo, yo sí quiero estar haciendo un chingo de estas pendejadas. O sea, quiero hacer productos. Siempre, ¿no? Este, bueno, pendejadas y productos, de preferencia por separado cada uno, ¿no? O el camino al producto que sea un conjunto de pendejadas, que generalmente lo es. Este, entonces, si el tallercito, digamos, una impresora 3D, un CNC o láser, se me hace muy, muy, muy cabrón, muy caro. No, de hecho, te voy a pasar ahorita la liga de un proyecto de una cortadora láser open source. Ah, tú, ¿no? Perdón, hay una que se hace con la unidad de 3,1 medio, disquet de 3,1 medio, una cortadora sencilla, peque, por ahí anda. Yo la vi en Instructables, la cortadora, y una grabadora láser, bastante práctica. Entonces, pues la idea, a veces, creo que en esa parte va a concordar el tocayo, el arte, es, las mejores ideas vienen, sobre todo, cuando estás limitado en ciertas cosas. Claro. Es cuando mejor, mejor, mejor. Es la madre de toda creatividad, claro. Sí. Por supuesto. Pues, entonces... Yo había visto cortadoras de epilogue y todo eso, pero pues carísimo. Y el proyecto Láser U, que es como de dinosaurio y láser, se me hizo muy interesante. Sí. Porque vienen las partes y todo, y puedes usarlo para lo que quieres. Exactamente. Y es un proyecto, ya de muchos años, ya bien consolidado. Y open source también. Sí. Todo el código en GitHub está muy claro. Sí, no, hay unos combos que te dan grabadora láser con láser de Blu-ray, que te dan impresión 3D y te dan, este, ¿cómo se llama? El otro, el, ¿cómo se llama? El de la broquita. Bueno, el... Ah, el CNC, digamos. El CNC. Y lo único que haces es le cambias el cabezal. Claro. Entonces tienes las 3 cosas, porque básicamente es el mismo mecanismo, son motores de pasos moviéndose en 3 direcciones de manera programada. Sí, son máquinas CNC, realmente lo puedo decir. Ajá, exactamente. Son máquinas CNC, uno es ruteador, impresor y cortador o grabador. Ajá. Exactamente. Y sí, máquinas de control numérico, ¿no? Exactamente. Como en español. Y lo único que cambia es la herramienta. Exacto. Y si necesitas unas de estas, pues, hay changarros, hay empresas que las rentan, ¿no? Para hacer estos trabajos, pero pues mi invitación es a que busquen un makerspace. Seguramente exista un makerspace en su ciudad. Por ahí había la idea de hacer como una card, una tarjeta para los diferentes makerspaces, ¿no? O sea, como una suscripción. ¿Qué pasó? Ya no se pudo. Ándale eso. El pasaporte, pues, por ahí se estaba haciendo entre la comunidad y nuestros amigos de Electronic Cats, justamente de un makerspace en Guadalajara, perdón, en Aguascalientes, hicieron esto. Los de Hacker Garage también andaban haciendo eso. También, en Chihuahua, también hay uno que se llama Living Lab, pero se me hace que no está conectado tanto con las comunidades. Igual sería chido ponernos en contacto para que se pudiera cuajar ese pedo, ¿no? O sea, está bien interesante ver mi WhatsApp, de hecho, puse mi WhatsApp. Sí, por ahí está en Levita, Levita, en Guadalajara tiene Hacker Garage y también está viendo cómo hacer más networking al respecto. Sí, y ahora ya está reactivando todo. Por ahí, Gus Merkel, un supermaker muy conocido en la comunidad, está recopilando datos de makerspaces para hacer un directorio nacional. Entonces, también se le fue. Por madre. Creo que es un makerspace en cada barrio, punto com. Ah, ok. Un makerspace en cada barrio. Verdad que te interrumpa. Yo creo que, bueno, retomando tanto la parte de la educación, que últimamente ha estado más en los últimos años en esa área, creo que la parte interesante y una de las satisfacciones que ha de tener daño es que no solamente se les ponen las herramientas, la capacitación y la implementación, sino que muchas escuelas comienzan a generar el reconocimiento ante proyectos, lo que es proyectos estatales, áreas, bueno, hay varias escuelas que hacen concursos de inventos o nuevos proyectos y a partir de lo que ustedes están haciendo se han desarrollado. He tenido entendido de que algunas escuelas, lo poco que me ha llegado, sí lo han sabido aprovechar y esa es la parte más importante y que a los docentes, más que venderles la idea, inculcarles la idea de la creatividad y la innovación mismo. Exactamente. Y fíjate, otro de los, bueno, es muy interesante eso que dices, realmente está sucediendo, es interesante. Algo de lo que está sucediendo también es, y el problema más común que me refieren los directores es, me dicen, Toño, tenemos un problema y es que los niños no quieren salir de ahí, ¿no? Entonces, ya de este momento te habla de la necesidad de cambiar ese salón de clases tan tradicional. Y otro factor que me ha dado mucho, pues mucha alegría y gusto es de que las mujeres están teniendo una oportunidad enorme de también introducirse en este tipo de tecnologías con total libertad y sin ningún prejuicio, sin decir nada. O sea, más bien, yo soy de los que mejor no mencionar y que sucedan las cosas. Y tenemos colegios donde incluso son de solo mujeres y donde se ha incrementado la cantidad de chicas que ahora se interesan más por las áreas 1 y 2, a diferencia de la 3 y 4 cuando pasan a prepa. O sea, más ingenieriles, ¿no? Exactamente, ¿no? Y aparte, cosas todavía más interesantes que cuando empiezan a decidirse ya por estudiar una carrera en la universidad, por ejemplo, algo que están empezando a decidir cada vez más, pues es diseño industrial y obviamente ingenierías y arquitectura. Y ven el programa de la carrera y se dan cuenta que dicen, ah, chico, dentro, voy a, no sé, diseño digital, cortado, láser, y dicen, no, hasta sexto semestre ven esto, sí, ya lo hice desde primero y secundaria, ¿no? Entonces están pasando, empezando a suceder esas cosas tan padres, pero sobre todo el hecho de que las mujeres empiecen a meterse en estas áreas me apasiona y sobre todo verlas sacando chispas, ¿no? Agarrar la herramienta como si nada, ¿no? Sin ninguna diferencia. Me recordaste ahorita, acá en Puebla, ahorita estoy trabajando para una universidad y doy clases a una carrera que se llama licenciatura en procesos educativos. Pues que se propuse un reto, que ellas aprendan a programar apps educativas para Android, ¿y qué crees? Funcionó y unos proyectos bastante buenos. Yo creo que la parte interesante fue que sin saber nada de programación, sin saber, sin ser del área de las ingenierías en computación y diversas, pudieran entender, esto lo hacen ahorita con, este, con App Inventor, pero algunas poco a poco han ido soltando a otros tipos de lenguajes de programación y eso es muy cierto. Hay muchas, muchas chicas que están explotando esa creatividad que no sabían que existía y que lo podían obviamente hacer. Sí, no, pues, por supuesto, y justamente cuando alguien me pregunta, oye, ¿qué es un makerspace? Pues yo les puedo dar definiciones de mil libros, ¿no? Pero mi definición es eso, es un espacio de creación sin restricciones, ¿no? Claro. Perdón, un espacio de oportunidades de creación sin restricciones y la palabra oportunidades es bien valiosa, ¿no? No saben qué cosas tan maravillosas nos han sucedido de experiencias simplemente por el ofrecer la oportunidad, ¿no? Puedo contarles luego estas historias que los hacen llorar, ¿no? De chicos que llegan ahí y se transforman y que no hubieran tenido el acceso a esto y que realmente les cambia la vida porque se dan cuenta y se les abre un mundo diferente. También experiencian con chicos o estudiantes de universidades incluso prestigiosas y costosas, ¿no? Llegan a nuestro makerspace, los ves trabajar con una soltura impresionante, una armonía padrísima y luego les pregunto, oye, ¿por qué no hiciste esto en tu laboratorio ahí de la Ibero, ¿no? Del TEC. Carísimo, con tu computadora así de nueva. Exacto, están fregones. Dicen, no, pues es que ahí no abren los sábados. Este, se va temprano el cuate, ¿no? Este, no podemos usar la máquina porque nos regañan o no nos han dado el curso. Entonces, justamente todas las restricciones que no tienen acá, ¿no? Claro. Y la verdad, cuando quitas las restricciones es cuando sucede la magia. Déjame, le contesto aquí a Petunia. No estaba checando el WhatsApp, Petunia, así nomás. Estaba compartiendo las ligas de Open Enchilada entre mis amistades. Hola, Petunia, mucho gusto. Gracias por ver. Y la verdad, este, sí, este, sí soy irrespetuoso, pero no por chequear el WhatsApp, este, no por otras cosas. No, pero un saludo a Petunia. Ella, ella, este, es, ya, este, siempre está aquí en Open Enchilada regañándote, pero está chido porque hace buenas observaciones y muy buenos comentarios. Le gusta sufrir. Le gusta sufrir. No, no, está chido. No, es un malentendido de Petunia, no creas que he estado acá checando el WhatsApp. ¿Qué estás enseñando, Pop? Son las placas que mandé a hacer del Fotoduino. Oye, son un chingo. Sí, todavía tengo un chingo, yo creo que voy a regalar para las razas si se anima. Órale, pues ahí está. Regalaré. Pero lo que te quería preguntar con respecto a los PCBs, ¿haces prototipados de PCBs en los...? A básico, ¿no? Lo puedes hacer ahí, tenemos la cortadora láser con la que puedes hacer algunos diseños y demás, pero no, no tenemos alguna máquina especial para hacerla, tampoco un CNC con la calidad para hacerlo. Esto se hace con proceso fotográfico. Sí, bueno, o sea, ya a nivel de producción, sí. Hay que cortarlo y hay que hacer varias cosas, sí, ¿no? Los prototipos podrías hacerlos en casa también, ¿no? Con los métodos tradicionales del... Porque yo empecé con el ácido férrico, que tienes tu flaca de cobre, con calcomanías y ácido férrico hacer tus flacas. Y tu plancha, ¿no? Y sobre el cobre y demás. Pero nada más puedes hacer una capa. Si quieres hacer la otra capa, tienes que voltearlo. Ahora, la verdad, es que ya es cada vez más económico que incluso las empresas chinas, obviamente. Este, puedes mandar a hacer unos cuantos PCBs con unos módicos dólares. Te queda en una calidad como la que nos estás mostrando, Pop. Y realmente con eso puedes entregar tu tarea de la universidad, ¿no? Sí, también. Los prototipos bien chinos y mandó a hacer placas así también a China. A mí me sacaron una duda, sin albur. Este, yo no soy electrónico. Soy muy pendejo para la electrónica. Este, mi onda es el software, ¿no? Entonces, como esta onda que le saqué del Hub USB, ¿no? Este, hay recursos para los que no somos electrónicos para decir, por ejemplo, hay unos sitios web en los que puedes armar tu tablilla que la quiero, tipo Raspberry Pi, ¿no? Que la quiero con 12 puertos Ethernet, tal, tal, tal. O sea, ¿hay algún lugar en el que podamos decir, bueno, quiero, así como esto, ¿no? Una descripción de mi, de mi, de una tablilla. Quiero un Hub USB que aviente 3 amperes en paralelo y, este, y no sé qué más quieras que te pregunte, ¿no? O sea, es, sí me gustaría saber por qué es interés personal, ¿no? Más allá de la... No, la verdad es que no es tan fácil. O sea, el problema es que una vez que haces tu diseño, haz de cuenta, lo haces en papel, lo, ¿cómo se llama? Lo pruebas en el Eagle, haces, según todo lo que debería de funcionar, haces tu prototipo en el, ¿cómo se llama? En el protoboard y crees que así como lo tienes en el protoboard va a funcionar en la vida real y no es cierto. O sea, tienes que hacer, es un proceso de múltiples iteraciones en donde llega un punto en donde dices, ah, ok, esta quinta iteración ya, ya lo puedes mandar a hacer, no necesariamente a una escala de producción, pero sí ya a decir, este, tal vez 100 como tiene el pop, ¿no? Y eso es porque muchas veces, este, las tolerancias no necesariamente son ideales. Es decir, si una resistencia, tú la calculaste y en realidad la resistencia que estás usando tiene unas tolerancias más o menos, y ya te rompió el, ¿cómo se llama? El circuito porque a lo mejor no alcanzó a nivelar bien el voltaje y ese tipo de cosas, no es tan fácil. O sea, no es de que simplemente arrastro y pongo, sí requiere un poco de experimentación y de ya tenerlo físicamente en tus manos para decir si me sirve o no me sirve. Y eso nada más hay una manera de saberlo, que es, ya lo tienes en tus manos y luego lo pones a correr un montón de horas. Es así de, lo conectas, lo desconectas, le haces todo lo que tienes que hacer. Y la otra es que el proceso de fabricación de, de componentes de superficial, de, de, de los chiquititos, no es tan fácil de hacer. O sea, el, el ideal es que una máquina china en un robot te lo haga y tú, 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 y se acabó. Pero hacerlo tú en tu casa con un horno o en el sartén o las diferentes técnicas, tiene su chiste porque te puedes echar el componente, te tienes echar, o sea, eso es, eso es, digamos, lo ideal para hacer electrónica. Hacerlo con componentes de, de, superficiales, porque los otros son muy grandes, son viejos. Entonces, no es tan fácil, desafortunadamente, por lo menos los que hemos tenido la oportunidad de pasar por ese, por ese, ¿cómo se llama? Proceso. Te podemos decir que, este, sí, 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 sí se requiere prueba y error, prueba y error, prueba y error, hasta que lo tienes. ¿Sabes qué me pasó? Y creo que les ha pasado a todos ustedes. Entonces, cuando hice este proyectito, que se supone que era sencillo, este, los componentes de electrónica básica, por ejemplo, cierto tipo de resistencias o capacitores, no los encontraba en México. Entonces, tuve que comprar en una tienda en Texas que se llama Mouser Electrónica o algo por el estilo, y traerme componentes de electrónica básica, porque no había ni resistencias, ni capacitores, ni cierto tipo de LED que necesitaba. Entonces, era muy frustrante, porque antes viva República Salvador y encontraras tiras de resistencias de lo que quisieras, componentes de lo que quisieras, y ahora ya no. Ya no encuentro esa diversidad de componentes, es un pedo. Entonces, este, no sé si ustedes se han enfrentado a este mismo problema. Sí, es muy común. Bueno, y la otra, y la otra es que en realidad lo que tú quieres llegar a hacer es llegar un día a Shenzhen, a China, y decirle a un chino, hazme cien de estos, mil de estos, y traerte medio contenedor de tu cosa para poder, que realmente sea negocio. Porque no vas a vender cuatro, ¿a quién se los vas a vender? Sí. No, y ya que lo tienes, y ya que tienes el stock, ahora tienes otro problema, mueve el stock. Y ahorita, ¿con pandemia? Sí, por eso precisamente, mi pregunta va dirigida a una escala, a una escala pequeña, o sea, de cien para abajo, digamos, ¿no? Este, porque, o sea, el chiste, o sea, es un componente, por decir, de este, de este clúster, ¿no? Entonces, quiero, creo que puedo vender ochenta. A lo mejor lo que puedes hacer ahí es meterte a YLCPCB, los chinos estos, hacer todo, lo más difícil es hacer la hoja de componentes. Así, necesitas estos, tun, 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 son componentes estándar, ellos ya saben dónde están y las ligas. Se los das, le das la hoja de componentes, el diseño, y te esperas tres, cuatro semanas, y te llegan y te llegan tus componentes. Está, la verdad es que esa página en China es muy buena, YLCPCB. A ver, si quieres, pégala para, para ponerla en los, en los, en los comentarios. En lo que, en lo que pones eso, hay una pregunta de Petunia. Toño, pregunta, ¿haces todos proyectos o llegas a comprar algún gadget de Internet of Things? ¿Cómo ves el, cómo ves el tema de la privacidad? IoT, muchísimas gracias. Bueno, son dos preguntas, ¿no? No sé a cuál Toño, pero pues para todo. Creo que a los dos nos queda esa pregunta, sobre todo a Toño Torís, ahí, tú haces tus proyectos Intra of Things, ¿has hecho algo al respecto, Toño? Yo los he hecho, bueno, he manejado algunos para mis alumnos, cuando de repente doy algunas materias de electrónica. Y en la parte de privacidad, que bueno, dice Petunia, hace unos días vieron en Twitter, ya salió un libro enfocado a vulnerabilidades en Internet de las Cosas, áreas de explotación. Mucho importante que yo les he сторон, ni les he hecho algo más. No he tenido la mejor. Por cierto, saludos más. Adelante. Sé, hablando de hackeo, creo que te hackeó alguien en tu vámonos. No, querrame. No, pues, la parte de... No, es congelar. Girarde. ¿Ahora soy yo? ¿Ahora me congelé yo? No. Ah, bueno. Sí, el secreto de la vida es... Ahí lo tienen. Y así se va a hacer millonar. Así es. Bueno, el tema de privacidad en IoT es un tema tremendo, ¿no? Y lo que se viene, ¿no? Realmente nada, nada que comentar es tan válido como lo que sucede en toda nuestra vida digital, ¿no? Solo que ahora con más facilidad estamos dando más y más acceso y datos. Hay un... Les recomiendo un usuario en Twitter que se llama Internet of Shit. Internet of Shit en Twitter, sí, claro. Sí, Internet of Shit. Ahorita se las busco. Es increíble. Diario ponen casos irrisorios de dispositivos que, no sé, por ejemplo, ayer creo que un cuate dijo, me compré una, no sé qué era, una licuadora, ¿no? Dice, no la puedo usar porque la maldita cosa está haciendo un upgrade de su firmware, ¿no? Cosas así o... ahorita se las comparto. No sé si recuerden, hace tiempo el caso de... en Rusia que compró, creo que una plancha china y estaba tratando de hackear su Wi-Fi. Fue muy, muy sonado hace ya algunos años. ¿La plancha? Sí, la plancha, la plancha. La plancha trae integrado el sistema de exploit para Wi-Fi. Bueno, es que está muy cabrón. Tal vez se hackearon la plancha, ¿no? No, es que los nuevos sistemas embebidos traen un montón de... O sea, son súper, este... ¿Cómo se llama? Chiquititos y traen un montón de electrónica allá adentro. O sea, tú puedes tener... Por ejemplo, le puedes meter a una tarjeta PSV a tu computadora y la tarjeta PSV puede tener un sistema operativo. O sea, está súper denso lo que tienen ahorita. Está muy cañal. No, fíjate, de hecho, yo estaba... estaba haciendo una... un prototipo de una... Este... ¿Cómo se llama esas? Call Wallet. Esas de los bitcoins. Este... Y traía ahí unos componentes que dije, güey, le tengo que preguntar primero al Nahual qué chingados. Y me dice, ponte bien verga, güey. O sea, si vas a manejar cualquier cosa de dinero con un componente chino, güey. No, yo... Esos cabrones, güey. O sea, hay que auditarlo. Así de pelada. O sea, porque esos... Así como dices, esos cabrones le meten backdoors, le meten... hasta lo que no, o sea... Y luego era un switcher de... de teclado y monitor y la verga. Entonces, acá no conectado a internet. Y no... No, puedes tener tu modem así de tu... Y de repente le pueden hacer un exploit. No, al software, al hardware. Así de, tú lo puedes resetear si quieres. Le puedes hacer factory reset. Y el hardware puede estar haciendo algo que no sabemos qué demonios es. Es que es como si fuera otro dispositivo ahí. Exactamente. Viviendo dentro del otro. No te lo quitas nunca porque... Claro. No, y se están poniendo muchísimo de moda los... ¿Cómo se llama? Los... Estos chips que en realidad programas el circuito... ¿Cómo se llaman? Ah, no me acuerdo. Los... FPGAs. FPGAs, sí. El FPGA lo que está haciendo es reimplementar por hardware otro circuito electrónico. Eso no te lo quitas nunca así de... Y se están utilizando muchísimo. Ajá. Son arreglos de transistores programables. Es así. Estás cambiando el hardware. Estás creando. Con software estás creando hardware. Está increíble, ¿no? O sea, es una tecnología maravillosa, pero los FPGAs, este... También tienen ese riesgo. Es decir, si tu hardware tiene un FPGA, ¿qué impide que alguien lo reprograme y que haga otra cosa completamente diferente? Sí, o sea, si la puedes escribir, te la pueden meter. Eso es básicamente... Como los routers estos de Linksys que podías hackearlos para hacer como tu pequeña computadora, ¿no? Y ponerles links. Sí. Bueno, aquí ya modificas el hardware. Ahí le recomendé el chat. Como tu lavadora, luego se convertirá en tu cafetera, ¿no? Sería buenísimo, pero... Exacto. Está complicado. Ahí le recomendé el chat definitiva de ataques para internet de las cosas. Así es. Hay mucha gente que está recomendando. ¿Vieron por ahí si lo puedes replicar? Se lo dejaría. Ahí estamos. Sí. Y pues a la gente que está dentro del área. Bueno, ¿no? Al final le cuento... ...para formas comunes. Obviamente sabemos que es el error humano. De ahí... ...y todo lo demás que conlleve, ¿no? Que no hay solamente... Tristemente se inventa, ¿no? Bueno, yo digo que es el virus gallego porque llega el mensaje y dice ¿Quieres que borra todos tus datos? Sí. ¿Deseas descargar ese PDF.exe? Ah, sí. O sea, este... ¿Me meto el pepino punto com? No, fíjate. Estaba platicando eso con el Nahual. Que, pues, el güey es un pinche eminencia, ¿no? Para estos pedos. Y estamos hablando de... Más bien de PsyOps, ¿no? Y la chingada. Y le digo, güey, es que ¿quién se cree estas pendejadas, no? Y lo me dice. Es lo más fácil, sí. Es que le digo, está bien estúpido, ¿no? O sea, hablando de la... Estamos hablando de la censura de las cracks del metro. Esas mamás, andando a Google Maps. Digo, ¿quién se va a creer esto? O sea, te estás haciendo el delito. Y dice este güey, no, güey. Es que no es para ti, güey. Es que el pendejo que no se va a dar cuenta, güey. Y esos son los que le van a dar click al PDF.exe, ¿no? Los que van a conectar su pinche cámara a internet sin cambiarle el password de Admin Admin, ¿no? Y la chingada. Tienes que tener que en cuenta una cosa. Hay gente que es inteligente, pero la mayoría de la gente son homeros. Así como homeros, Simpson. El grosso de la población son homeros. Entonces no entienden las cosas, son cándidos y caen muy fácil. O sea, ve, por ejemplo, en Estados Unidos. Estados Unidos se supone de una gran clase media que son homeros. Neta. Y hay los tres inteligentes que quedan dominando al mundo, ¿no? Pero sí, inclusive en México la gente es muy ignorante. Hay lo que yo llamo el analfabetismo digital, por así decirlo. Que mucha gente ignora, le dan miedo a las compus, no quiere saber nada de ellos. O una brecha generacional, mi madre que en paz descanse, tocar una computadora es imposible. Y yo creo que pasa con mucha gente mayor y con chavos que no, no, les da miedo. por ignorancia sobre todo, ¿no? Espérate, Pop, hay una cosa con los más chavos y lo recuerdo con mi sobrino que tiene 13. Creen que saben, ese está más culero. Creen que saben y son víctimas de todas las chingaderas que te pueden hacer. Ay, pero si esos de 13 ya traen el chip o como dicen las tías. Sí. Ay, hay 20 gramos. Esos, hombre, pobrecitos. Son un boomer pero que se pone a usar la tecnología pero a lo bestia sin saber qué pedo. Este, el boomer le tiene miedo. Los chelenials llegan y no, yo soy de un cabrón y ya la tienen el pitote metido hasta la pinche boca. Este, porque bajan el, el crack de, ¿cómo se llama? De la pendejas de los bloques. Este, que andas, que es el doom, pero, pero. El Minecraft. El Minecraft. Voy a bajar el crack del Minecraft y ya tiene la pinche computadora toda viruleadota, ¿no? O sea, es como que la moneda. Sí, pero una cosa es ser usuario y otra entender lo que estás usando. Claro. Ese es el, es el pedo, o sea, el, los, yo, yo siento que los boomers, digo, porque son de generación X, estoy así como con un sándwich, este, bueno, triple, los, como que los boomers le tienen miedo porque no saben cómo funciona. Yo soy un milenio atrapado en el cuerpo de un baby boomer, no me chinges. Pero no es, no es para ti el pedo, o sea, estamos hablando de los homeros, ¿no? O como una muy buena Miguel de Casa, los, los humanos silvestres, este, y los, y los, y los otros, no le tienen buena tecnología. Los narcos, no, son civiles. Pero son civiles. Claro. A ver, mira, otra vez Petunia, ¿cómo me trolea Petunia? Por eso la quiero mucho. A mí yo soy un buen troll, siempre hay que, hay que saberle aplaudir. Saludos. Yo tengo, una pregunta para Toño Quirarte. ¿Qué recomendarías a, digamos, a un empresario que está allá afuera y que dice, yo ya quiero pasar a la siguiente etapa, quiero vender mi, mi empresa? Así de que, tengo, tengo algo que a lo mejor hace tecnología y dice, esto, creo que, quiero empezar a migrar a otra, a otra cosa. Pero, pero mi empresa de tecnología ya tiene, ya funciona, ya, ya hace algo, ¿no? O sea, ya por lo menos tiene, ¿qué le recomendarías a alguien? Así tal, en concreto les recomiendo leer un libro pequeñito que me sirvió muchísimo en mi caso y se llama Build to Sell, algo así como construido para vender. Hay un libro muy famoso que se llama Build to Last, ¿no? Construida para durar. Y este pequeño libro se llama Construida o Construido para Vender, ¿no? Y el autor te daba varios tips para, pues, vender tu empresa. Y uno de los principales es que busques o más bien productivices, no, no sería como se diera la palabra, productivices tu servicio incluso. Si ofreces servicios, buscar de qué manera puedes crear un producto con lo que haces, pero además que te deje un recurrent, un ingreso recurrente, ¿no? Yo creo que son de los dos factores que te pueden servir muchísimo para, pues, empezar a considerar la posible venta de un negocio, ¿no? Tampoco quiere decir que, ah, ya quiero vender mi empresa a salvo y cualquiera me lo va a vender como si estuvieras vendiendo un coche, ¿no? Por supuesto que lo primero y lo más idóneo es que tengas un cliente, un potencial cliente que quiera comprar, pero si tu objetivo va formado, creado para ir pensando en la salida de tu empresa, les recomiendo mucho ese libro, Build to Sell, lo encuentran en Amazon o cualquier lado, y está cortito, pero sobre todo buscar un modelo que te permita tener un ingreso recurrente, yo creo que eso es lo que más va a hacer que valga tu negocio como tal y de los cuales podrá alguien interesarse y tal cual estamos hablando de un método de suscripción y ahora en el mundo que vivimos ya estamos muy inmersos y sabemos que todo puede convertirse en suscripción, ¿no? Incluso, bueno, ya hace mucho, pero incluso hasta había una empresa, ahora cuando hubo mucha boga de las startups aquí en México, que te vendía tortillas, tortillas por suscripción, ¿no? Entonces, si eras... Días as a service para que no... Días as a service si eras un godín de la colonia Polanco te llegaban a las 2, 2.30 de la tarde tu kilo de tortillas en el cual ya te habías suscrito y ya todos comían ahí en la cafetería con su tortillita caliente, ¿no? Entonces, prácticamente cualquier cosa ya la podemos hacer con modelo de suscripción, nada más es cuestión de encontrarle ahí el... No quiere decir que todo funcione, pero bueno. El estaba viendo, yo no uso productos Apple de los iPhones y esas mamadas, pero mi papá quería poner, instalar una chingadera, ¿no? Una grabadora de conversaciones, qué chingos quería instalar y todas, todas las aplicaciones te obligaban a suscribirte y a pagar X y Z, ¿no? O si dices, güey, es una pinche grabadora de... Justo por eso. ...de conversaciones, o sea, ¿por qué tienes que estar... Nada más. Pero todas, o sea, no había ninguna dentro de la Apple Store, ya es que es como... Sí, sí, una onda ahí difícil, no difícil, pero tiene su curaduría, ¿no? Claro. Ninguna, o sea, ya es Adnauseum, ¿no? Este modelo de suscripción, ahí dice, güey, pues es software, lo uso y ya, o sea, no tengo... Chinas, quiero suscripciones, o sea... Pues ya ponte a trabajar en la versión open. Sí, hay excesos, no, pues yo le digo que usa Android, pero mi hermano lo convenció de usar este pinche... No, pinche productos Apple, la neta... No usé productos Apple. Pero es el modelo de negocio. Es la empresa más grande de tecnología, ¿no? ¿O cuál es? No, está chingón el modelo, o sea, el modelo de negocio de suscripción está chingón, pero creo que ha llegado un punto en el que se abusa, es a lo que me refiero. No todos funcionan, Por supuesto, lo que mencioné, depende cuál funcione, pero si tratas de tener una salida así de tu empresa, busca un modelo que te dé ingresos recurrentes, creo que es lo que más se busca. Claro. Y que cazar a los clientes, ¿no? Básicamente, cazar a los clientes con... Sí, sí, que un cliente te pague este mes y el próximo, y el próximo, y el próximo, y el próximo, ¿no? Y no, no quiere decir que los estés estafando, pero que busques la forma de que ellos realmente recompensen el valor que les estás entregando, ¿no? Oye, y tú, por ejemplo, en tu experiencia, ¿dónde ves más valor venderle a un negocio o venderle a un, este, a una persona de la calle? ¿Business to business o business to client? Ay, la verdad, no, es que yo siempre me manejo comúnmente más en business to business. Para mí ha sido más fácil manejarme en eso, en ese medio. Prácticamente, digamos, usuario final o venta como tal es más complicado. Sí lo he hecho, en la parte de suscripciones de internet, etcétera. Pero a mí me gusta más el business to business, además de lo que aprendes y demás, pues la formalidad que hay en el negocio y demás. Y obviamente, hay una palabra en inglés que se llama churn, ¿no? C-H-U-R-N, ¿no? Que es como el desgaste o la pérdida de usuarios que puedes tener al mes. Y sin duda, hablando de usuarios finales, personas, pues tu churn, es decir, la cantidad de usuarios que pierdes al mes, pues siempre es más grande que a nivel de empresas, ¿no? Entonces, y ahora también depende del valor que entregues, ¿no? Por ejemplo, el Netflix, seguramente varios de los que estamos aquí tenemos Netflix, ¿no? Entonces, seguramente, pues prácticamente ya casi no puedes vivir con él, aunque haya pura porquería, pero ya es algo que seguramente vas a tener ahí, ¿no? Pero las empresas también hacen uso de servicios de los cuales ni siquiera pueden vivir, ¿no? Entonces, quítales ahí una suscripción y se les cae el negocio, Entonces, si tú estás del lado del proveedor, la verdad, esos negocios valen oro. Te garantizan de alguna manera existir mientras existe el cliente. Exactamente. Y la idea es que... O mientras no llegue a una competencia y diga Total Play es más barato o lo que sea, Exactamente, o compren al competidor, ¿no? Y no solamente hablar de clientes, sino hablar de varios clientes, ¿no? Una de las... Perdón, nada más, una de las metas, digamos, en este tipo de negocio es que, y yo siempre me la puse, es que mi mejor cliente no debe de representar más del 1% de mis ingresos, ¿no? De tal manera que si se me va mi mejor cliente, pues no pasó nada, ¿no? Yo creo que cuando logres eso, ya estás en una postura más cómoda de poder luego hablar de una adquisición, ¿no? Claro. Mira, fíjate que esa pregunta también la quería hacer yo. Estas, yo las que... En su primera iteración... ¿Qué es eso? En su primera iteración lo estaba enfocando al público en general, este, pero, digo, esto es blanco, ¿no? Pero me di cuenta que es una recontraputiza crear productos para el público en general, o sea, todo lo que es soporte, todo lo que es cadena de valor, todo lo que es stock, todo lo que es meterlo en tiendas y marketing. Y más si es hardware, o sea. Y más si es hardware, o sea, es una recontraputiza horrible, o sea, y me regresé a mejor a ser los chabernetes, o sea, a ser los clústeres más especializados, más enfocados a pymes o cosas así, o sea, no a la sala de las personas, ¿no? Porque es una cosa pero bien difícil, o sea, o sea, no lo necesitas una inversión millonaria para poder... Pero, pero chécate la contrariedad, llegas al makerspace de Toño diciendo, ay, pues yo quiero invertir el reloj para mi perro, lo que sea, ¿no? Una cosa así. Y no es la cosa más difícil del mundo, o sea, ¿me explico? Pues, ¿qué? El que... El llegar al mínimo producto viable y después brincarás en la economía es difícilísimo, y tampoco es mancharse, ¿no? Tampoco es mancharse, como lo vimos ahorita en el ejemplo de esto de Internet of Shit, que también cualquier cosita de dispositivo, todas las marcas quieren cobrar suscripción, que también es una mafufada, ¿no? Que es justo de lo que estábamos hablando, porque es parte del modelo de negocio para existir. Sí, sí, también, ¿no? Que también eso se me hace una jalada. Hace poco sucedió con una empresa que vendía, no me acuerdo si era... Ah, ya me acordé cuál. Una máquina, una cortadora de vinil de escritorio, ¿sí? Es pequeñita, con la cual tú pasas un diseño y te corta con una navaja, ¿no? Y empezaron, tal cual así de repente dijeron, tienes que pagar suscripción, ¿no? Después de varios años de haber comprado la máquina, ¿no? Dijeron, ¿qué onda? ¿Por qué? Pudieron echarla para atrás gracias a que todo mundo se quejó, pero esas sí son jaladas, ¿no? Entonces, y ya ha sucedido con varias máquinas. Alimentadores de perro, ¿no? Hablando de Internet of Things y demás. También por ahí hubo un alimentador de perro que de repente también se le ocurrió decir, pues ahora todos pagan suscripción y además no actualizaba el software, además de que estaban pagando. ¿Y qué pasa si esa empresa quiebra? Sí, el perro se muere de hambre. Sí, exactamente. No, y deja de eso. La obsolesión programada. Eso. Sí, también. La obsolesión programada. Porque al final de cuentas compras algo. Actualmente un teléfono, ¿cuánto te dura? Dos años. Dos años. Máximo cinco años y lo cuidas súper bien. Y eso entre comidas, porque por ejemplo, teléfonos como los iPhone dan unas constantes actualizaciones, actualizaciones que ya no las aportan. La mejor forma de cuidarla es no lo actualices, es así de, déjalo, déjalo. No, pero te forzan a actualizar, porque si no, no jalan. No jalan nada. Los digitales de los programas no jalan. Por ejemplo, la Apple Store firma digitalmente a Apple cada programa que se vende ahí. Entonces, esa firma caduca con el tiempo, claro. Entonces, si no estás actualizando, llega a su fecha de caducidad y ya no jalan. No, y es en las Compos también, no nomás es en el iPhone, las Compos también, ya no puedes actualizarte, aunque el hardware lo aguante. Ah, bueno, y la otra Compos. Por ejemplo, yo tengo una PowerBook viejita, que ya no pasaba de High Sierra, le puse Ubuntu y jala increíble. Claro, sí, sí, termina poniéndole Linux. Y jala con Ubuntu sin pedo, sí. Y hay otro ejemplo bien chingón, que es el que yo creo más famoso, los tractores estos John Deere. Ah, sí, también. Que tenían hasta incluso que compraban un hack. Sí, para el GPS y, para que pudieran avanzar siquiera, ¿no? O sea, tuvieron que ir hasta la corte porque John Deere no los quería dejar usar sus propios, sus cosas, ¿no? O el fatal ejemplo del avión Boeing Max, ¿no? De la... Exacto. Que por aquí se cayó porque no habían comprado la suscripción de un sensor ahí que hizo que el avión detectara lo incorrecto, ¿no? Se equivocaron. Y fue por eso que convivieron. O sea, hay un tema del derecho a reparar, o sea, si yo ya compré una cosa y la quiero que dure un buen rato. Exacto. Por ejemplo, mi madre compró un refrigerador que tuvimos durante 50 años, ¿no? Nunca falló el puto refrigerador y ahora compras un radio que una madre que vienen con electrónicos y las mamadas. Es más, mi hermano compró un bocho modelo 62, de esos que le sonaba todo menos el radio y el claxon. Pero lo podías afinar con el famoso boleto de metrón en los platinos. A partir de que pasaron los bochos a tener computadora o el sistema de distribución electrónica, pedo. Es que aquí también hay otro detalle, Bob. Yo soy mucho de la gente de la idea de que si no sabes al menos, por ejemplo, en el caso de los coches, si no sabes al menos cambiar una llanta y ponerle gasolina, no son tus cosas. Si no lo puedes abrir para el hardware, ¿no? Si no lo puedes abrir porque tienes que tener la parte especializada, entonces, ¿cómo voy a aprender? ¿Cómo voy a saber en alguna situación si son dos de la mañana y la máquina tronó, me tronó el disco duro, no la puedo abrir porque ilegalmente dicen, no se puede. Cuando yo, teniendo el conocimiento, ¿no? Porque anulas tu garantía, pero puedes hacerlo. Pero ahora es ridículo porque varias empresas, tú dices, no lo abras porque pones su garantía, entras a su site, al soporte y vienen las guías de ensamble y desarmado y reasamble. Entonces, o sea, me dices que no puedo pero me das las guías para hacerlo. En ese aspecto, hace como unos ocho años, Agustín de la Palma, que también estaban en la parte de frisoles, fue a una tienda a comprar una lab. La lab venía precargada con Windows y dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero Windows. Yo no lo uso, yo soy Linuxero. Y obligó a la tienda a desinstalarlo, ¿sabes qué? No me interesa. Oye, pero es que las garantías, al final, le quitaron el Windows y la máquina se le dieron mucho más económica. El problema que hubo ahí es que como ya mucha gente empezó a hacer exactamente lo mismo en las actualizaciones de BIOS, de BIOS tradicional, la BIOS UEFI, que obviamente ya viene con más cosas, pues empieza a limitar la instalación por parte de muchos vemos en Microsoft, es decir, Windows es el sistema operativo seguro y pues alguna distribución de Linux o alguna otra no es tan segura, entonces a veces es un poquito de detalles el poder instalar un sistema operativo que no fuese Windows. Y la Free Foundation obviamente demandó porque, oye, no manches, si yo quiero utilizar algo diferente, pues ¿qué hago, no? Bueno, de hecho, yo tengo mi máquina es una Hackintosh, yo compré IMAX mucho tiempo, ahorita mi IMAX tiene Ubuntu y Uso y armé una PC como una Hackintosh y la clave está en la parte del Secure Boot que es una parte en el firmware que te dice que lo anulas y ya puedes correr Linux o no lo anulas y ya puedes correr Windows, ¿no? Entonces, a nivel de OFI puedes hacer muchos hacks para arrancar otro sistema operativo, pero eso ya necesitas mucha paciencia, mucha capacidad de... Te lo hacen difícil a propósito. Sí, exactamente. O a veces el volar el candado, perdón, a veces el volar el candado de seguridad me pasó con una amiga que le puso Contraseñal BIOS en una Toshiba y nueva la máquina y pues me aventé como dos semanas leyendo lo que dices, entras directamente en la página del fabricante, te dicen en los manuales de mantenimiento y servicio cómo se tiene que hacer y sí, volé el candado de seguridad, pero junto a las memorias RAM hay dos puntitos que tienen dos o tres X, cortocircuitas, botas el candado, reinicias y se acabó, pero a la parte que iba de todo esto, la gente que afortunadamente se da la tarea a hacerlo, a entrar, a investigar, pero para, como dicen los someros, pues, te quedas de hora ¿qué hago, no? Mira, lo he visto hasta, por ejemplo, ahorita que entró Ikea México, yo he comprado muebles, me encanta armar los muebles como un lego de muebles, pero mucha gente que compra los muebles de Ikea contrata el servicio de ensamble, ¿por qué? Porque no saben o les da miedo ensamblar un mueble, o es comodidad o... Pregunta, si te equivocas pierdes la garantía, sí, no, o sea, si de repente no sé, ¿lo jodas? Que lo jodas, ¿a poco te lo cambian? Porque ya son casi desechables, ¿no? los Ikea. No, no había roto nada. No, pero es que, o sea, es como si sacas un carro de la agencia y chocas, este, pues ni modo que te diga, que te diga Volkswagen, ah, no, sí te doy otro porque lo chocaste cuando salió. No, 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 a partir de que sale de la agencia ya es tu pecho. O sea, tienes esta madre, se te cae, se rompe, pues, pinche garantía, ¿no? O sea, pero también, a veces yo creo que la renovación tecnológica va muy aunada a la moda, o sea, debo tener el último iPhone, debo tener el último, no sé qué, la computadora con más galletas, aunque solo imprima Hello World, ¿no? Entonces, este, si hay cosas muy desmedidas en la tecnología y toda la basura que estamos generando con la tecnología, baterías. Órale, Chavero 2-0. Órale, este sí salió bien, güey. Este ya programa en Python y la chingada. Órale. Nío, creo en ti. No, pero es que sabes, sabes que hay un problema que yo veo, que es tan complejo este pedo y lo tratan de hacer, ver como si estuviera fácil, que, ¿verdad? Está bien difícil. Este, que la gente piensa que está fácil de usar y no, o sea, deberían de haber, hay veces que pienso que deberían de haber licencias como para manejar carros, para manejar compus, o sea, la neta, o sea, porque no está, no es fácil, es difícil usar, operar una computadora. Bueno, no será, porque nosotros estamos metidos en este rollo, ¿no? Pero sí lo veo con mi madre o con mi escuela y todos ellos, pues no, no había manera. Sí, mi mamá, mira, tiene 30 años o 40 años usando computadoras y usando el ratón y la chingada y se sigue quejando, güey, de que no, el ratón es una cochinada y acá y así, o sea, o sea, digo, también es muy necia, ¿no? Como yo, pero... Bueno, de algún lado lo sacaste, ¿no? Pero, la obsolescencia programada, como dice Antonio Torres, la, las modas tecnológicas que nos están haciendo crear una cantidad de basura digital brutal, algo que decía con los de GNU Latino que me entrevistaron por cómo renovar hardware viejo, pues podemos usar nuestras compus viejas, ponerles Linux y tal vez, si no las quieres usar porque no es lo más fashion, pues regálalas a orfanatos, a escuelas finales, a escuelas técnicas, yo creo que el hardware viejo le podemos dar nueva vida, entonces, este, y hay hardware viejo que todavía tiene muchísima galleta. A mí me tocó, este, perdón, me tocó reparar de esas, este, netbook que regala a sus trabajadores que parecen sandwicheras, entonces, está en su bolsa y traía esa Windows, Windows XP y traía una versión tan reducida de Windows XP que cuando lo intenté reinstalar, vealas, le dije, en este caso era una alumna, ¿sabes qué? Mira, te voy a, te voy a instalar el Linux Mint, es muy parecido a Windows, chécalo, pruébalo, si te gusta, ¿para qué lo vas a usar? Para empezar, no, pues nada más para ver correos, para estar en internet, o además, ¿qué crees? Se adaptó bastante bien y es lo que dice el pop, le das una segunda vida a tus equipos viejos, ¿no? Claro, les acabo de mandar una liga ahí por el chat, es justamente un movimiento que es muy fuerte en Cuba y se refiere a la desobediencia tecnológica, ¿no? Claro. Ahí, en ese artículo, en la parte de abajo van a encontrar un videíto muy bueno y también un libro que se llama Nuestros propios esfuerzos y también está en un sitio que se llama desobediencia tecnológica.net y justamente habla de todo este derecho y de esta, pues de esta, pues rebeldía, ¿no? De cómo debemos de tomar control de nuestros propios objetos, ¿no? Y bien lo sabemos, ¿no? Los cubanos todavía tienen automóviles de las décadas 50, 60, y siguen funcionando, ¿no? Y como bien lo dijo mi tocayo Torís, la escasez es la madre de toda creatividad, ¿no? Entonces, ahora sí que se junta el hambre con la necesidad y creo que también tenemos que robarles mucho esa idea y esa rebeldía para apropiarnos realmente de nuestro propio hardware, ¿no? Y aquellas personas que no conocen tanto de esta idea que ahorita están viendo Pena Enchelada, Netflix creo que todavía está, la película de El niño que domó el viento que obviamente está basada en historia real, de que pues obviamente su pueblo se estaba muriendo de hambre por la sequía, ¿no? Y a partir de que empieza a investigar y empieza a generar su propia bomba de agua a partir del aire. Sí, de energía eléctrica con el aire, ¿no? O la orquesta basura creo que es de Paraguay, ¿no? Que llega el maestro que les cambia totalmente la vida y dice, el maestro se da cuenta que llega una comunidad de gente que se dedica a la Pena de basura y dice, pues ¿cómo le exijo a alguien de aquí que compre un violín, un violonchelo si cuesta lo que ellos a lo mejor en todo un año tendrían de dinero para comer, ¿no? Entonces empieza la parte de innovación, la creatividad y empiezan a adaptar los instrumentos a través de la basura y él simplemente adapta la técnica, el solfeo y todo lo necesario en la música y pega, ¿no? Se vuelven famosos. Sí, bueno, hay una cosa, además, no quiero verme acá que me la caguen de Chayro, ¿no? Y eso, pero sí es un pedo bien cabrón del capitalismo, ¿no? O sea, del capitalismo contemporáneo en los últimos 50 años el hacer cosas para que se desmadren en 4 o 5 años y eso no está chido, ¿no? O sea, y tratar incluso de legislar para que no puedas extender la vida útil de los artefactos. Es que ahí, Chavero, es donde se retoma mal valor del artista o de lo que es artesano digital que el tocayo decía. Vuelve a retomar ese valor unos zapatos, vamos a poner, 300 pesos, pero con lo que es el artesano, la gente que lo sabe hacer bien, te cuesta un poco más, pero sabes que en vez de durarte seis meses, un año, van a durar cuatro o cinco años es donde se está retomando nuevamente ese valor y ahí es donde los hacedores pues obviamente vuelve a surgir esa parte. Recordemos que en la parte de históricamente Segunda Guerra Mundial se quedan en Inglaterra sin nada de lana y literalmente de las cosas hacían su ropa y le enseñaban a la gente a hacer su propia ropa porque sabes que no hay lana, no hay dinero, no hay trabajo, no hay nada. No hay acero. No, pero... No hay nada. Es muy interesante. Yo creo que enseñarle a la gente a hacer sus cosas independientemente de aprovechar lo viejo que es probable, creo que cuando tú haces tus cosas aprecias y el esfuerzo de hacerlas tienes apego a ellas y no eres el junior que se me rompió el teléfono cómprame otro. Si tú lo hiciste dices pues lo reparo, lo sigo y lo aprecio. Esa es la apreciación del esfuerzo. Y adquieres un skill. Ahora sabes algo que no sabías. Exacto. Sí, y por ejemplo, a mí si me dicen ¿a quién te llevas a una isla abandonada? Pues agarro ingenieros y gente que sepa cómo pincar cosas. Alguien de ventas, un contador, un abogado, un abogado, un contador, un adecano, los tiramos del fondo del mar, no son útiles. Te vas a llevar al que sabe o al que le sabe, ¿no? Al que le sabe. Es que, por ejemplo, mi papá era constructor, era arquitecto, aunque dice que la diferencia entre ingeniero y arquitecto es cuestión de hormonas, entonces empiezo a sospechar por qué se fue de la casa. Y resulta que un maestro de obra, un buen maestro de obra al manil, le da tres y las buenas a un arquitecto. Ah, por supuesto. Porque sabe cómo poner a plomo un muro. A mí me sorprendió mucho porque me reconstruyeron unos baños en la casa y para nivelar los azulejos, pues agarran y, a ver jefe, ¿me presta agua? ¿para qué necesitas agua? No, es agua. Hay un tubo transparente con agua, lo llena, mide lo primero y para que esté a plomo todo, agarra y con un vaso comunicante alinea todo, ¿no? Dije, ¡ay güero! Eso no me lo enseñaron en la carrera, dijiste. Eso no me lo enseñaron en la carrera, con el aso y aline. No mames, con un pinche tubo y un vaso comunicante me alinean todo el azulejo y dejaron el baño a plomo poca madre. Dices, este, yo necesito gente con ese tipo de skills y con lógica básica que pueda aplicar principios muy fáciles a hacer las cosas. Claro. O sea, no ciencia de cuentas es hacer bien las cosas. Exacto. Entonces, no hay que hacer un roadmap y un, este, juntas diarias de, este, el estatus y la verga. O sea, o sea, el primer proyecto es que el pop hiciera caca a gusto. Un trono de la vida. arregló el puto baño y yo pude cagar a gusto. Pero el skill de la gente que hizo ese trabajo no fue ni el arquitecto ni el ingeniero, fueron albañiles, azulejeros y la chingada e hicieron un trabajo maravilloso y con principios muy básicos. Entonces, yo creo que el skill del hacedor tiene que ser usar una lógica básica para poder hacer las cosas. Que aprendas que hay que usar las matemáticas y esto va a ser el circuito y todo eso y la ley de Ohm y todo en la mamada. Y mete las manos, es así de dale, no le tengas miedo. Pero, como me decía, yo creo que partes a nuestros niños enseñarles a embarrarse en lodo, agarrar y no tenerle miedo a los materiales. Es lo primero que hay que enseñar. Sí, hasta pintar. De hecho, ahorita sí en la... Estoy haciendo mi datacentercito, jalé la fibra de Telmex hasta donde alcanzó, metí otro cable de fibra óptica como el repetidor de la chingada, se ve medio. Trabajo un proceso, pero, pues nos pusimos mi morri y yo a pintar y a poner ahí. Me regañó el pop por usar este canaleta, este, pero... La más que yo sé, la fibra óptica la pegas con no más clavos de este de resistol y no se ve, entonces ya la pegas en las esquinas de las paredes, la pintas de blanco y ya no se ve. Sí, claro. Eso vamos a tener que hacer porque ya se están despegando las canaletas. No la vayas a poner desnudo el cable, por favor. La fibra óptica. No me chiquen, soy ingeniero, cabrón. El que sea mi especialidad el software tampoco quiere decir que tenga dedos de pianista, o sea, sí, sí, uso el asadón y el pico y la pala de chavito. Yo estaba viendo el otro día que hay unos playgrounds para niños, espacios para juego para niños que son peligrosos, que hay un clavo ahí, hay tablas, hay, ¿cómo se llama? Este, cemento, hay, pero están, digamos, si están protegidos, de alguna manera están, hay gente vigilando y ahí, pero están hechos para que los niños aprendan a meterse y para que no estén, porque tú vas al barque de aquí de la esquina y todo así de pintadito con tubos bien redonditos y a los niños no les pasas nada, o sea, no es por nada, pero cuando nosotros éramos niños las cosas no eran así suavecitas, eran así de sí, pisados en la boca. Chévereo ya nos va a mostrar su ciber. Sí, nomás que se me cayó todo, cabrón. Sí, mira, lo que les voy a enseñar, compré en Amazon unos metros de fibra óptica, así que me costaron 330 pesos, una cosa así, 20 metros de fibra óptica, ¿por qué? Porque los atascados de T-Mex llegan y te instalan o llegan a instalar cuando no estás tú y te puedes poner mamón. Eso me hicieron a mí, güey. Sí, y te dejan el módem donde se les chingó la chingada madre y te dejan el módem en la esquina de la casa donde no llega el repetidor o el wifi bien. Por eso lo tuve que recorrer. Entonces, lo que decidí fue, dije, ah, ya llegué, vi cómo estaba el pedo, compré fibra, lo puse así y el único rollo de la fibra es que no la puedes doblar mucho si no tienes que hacer cositas más, este, menos agudas. Entonces, este, ya lo puse donde quise, 15 metros de fibra y ya puse el módem donde quedaba y poca madre. Entonces, pero es que cosas que la gente le da miedo hacer también. La fibra no es ciencia de cuentos, ya es más barata que el cobre. Sí, ya. La fibra es más barata que el cobre. Vale. Ya. Entonces, pues, no, pueden hacerlo en sus casitas, nada más que no les dé miedo embarrarse y poner y hacer yeso. una vez tuve una bronca con mi mujer porque yo quería poner una extensión, un contacto y me dice, es que se ve feo. Pues yo me enojé y tiré el yeso en la pared. Para que sea más feo. Puse mi madre y puse mi... Sí, no, pero agarré, hice mi mezcla de yeso, volví a tapar y volví a pintar, ¿no? Obviamente eso me costó ahí una brota tremenda, pero, pero el no tenerle miedo a hacer eso yo creo que es básico. Claro, totalmente. A mí me pasó de una señora que está en la estesina que está en la Pico Centres y me platicó que el que tenías que las bujías de su carro y se dio la tarea a ver cómo pues cómo sé que cambiaba una... Y se me hizo tan interesante y tan satisfactorio decir, bueno, el hacerlo por mí misma que hoy día bajo la transmisión de mi carro completa literalmente y que puedo hacerlo igual o tal vez pudiera ser hasta mucho mejor que cualquier mecánico. Pero es lo que dicen, ese acto el hacer o no. Sí, mira, por ejemplo, la electricidad en las calles con un individuo todo lo eléctrico lo rehago. Lo que sí no le entro es a la plumería, pero pues todavía no. A la plumería. Sí, hay que saberle, sí, hay que saberle. Aquí ponen una pregunta que, oye, para hacer los empalmes de la fibra, lo que pasa es que las fibras nuevas ya se la venden conectorizada. O sea, le pones unos coples o algo así. Sí, o sea, ya te venden los coples de fibra y, por ejemplo, esto entra directo a la cajita de Telmex. Ah, claro, ahora sí que el hembra es macho, macho, hembra, bueno. Y ya te venden el equipo, creo, o inclusive te lo rentan, lo que se llaman los cortadores de fibra. Antes era un ruedo y tenías que mediar la fibra y todo eso. Sí. Pero ahora te venden lo que se llaman cortadoras y fusionadoras. Ah, te pones la máquina solita la línea y fusiona pip y ya. Órale, ¿cuánto cuesta una de esas? Las chonchas como 50 mil pesos, pero las puedes rentar. Ah, ok. O Juan Morales tiene ese equipo, un cuate que nos hace trabajos de instalación de red para call centers. Y no te lo pides ya hecho, ¿no? Sí, él me dice, no, lo que necesites de fibra yo te lo hago. Y pues ya le pagas y él va amortizando el costo de su equipo. Sí, porque es un rollo, ¿no? Luego ves allá los técnicos en la calle, este, ahí los pobres haciendo cirugías, este, sentados en la unión de las... Los coxilos de fibra los alinean y los fusionan. Ok. Bonito el equipo hace la magia. Pero hasta no hace mucho tiempo tenían una como guillotina ahí especial que supongo que era para que el corte del cristal sea lo más... Lo más, sí. Pero ni siquiera es cristal, la fibra óptica que se venden ya es plástica. Entonces lo que haces para unirla la fundes. Ya, sí, sí, claro. Sí, es como acrílico, ¿no? Como tubitos de acrílico. Güey, este comentario me da miedo. Yo desde la primaria aprendí a hacer explosivos con pólvora negra y se los conectaba a la marcha del carro de mis tíos. Asumo que todavía tienes tíos. Quiero que no sean bromas, nada más. Y que sí, es una broma muy pesada, pero... Y que está texteando desde la libertad, ¿verdad? No es en ningún reclusorio ni nada, nada así. No, no, pero es un skill interesante también hacer explosivos. Yo me acuerdo que Dios sabotaba los cigarros de mi abuela porque me chocaba que fumara, entonces apachurraba cerillos y el fósforo operaba el cigarro, le quitaba el tabaco, le metía el fósforo y le volvía a meter el tabaco. Entonces, cuando mi abuela prendía el cigarro, fúmate. Eso hacíamos con las palomitas, sacábamos el tabaco del cigarro y se lo poníamos a la mecha y se convertían en palomitas de tiempo. Entonces, en la secundaria nos metíamos al baño en el lugar donde hiciera más eco. ponemos un faro que quedaba así como de este tamaño en el recreo y ya nos estamos en el salón y ya como a los 8 o 10 minutos ¡pua! ¿Quién fue? ¿Quién sabe? Porque los genios del mal habían... Hablamos de un programa de Hacedores versión terrorista. De Anarchist Cookbook, ¿no? Exactamente. Qué bueno era ese libro, ¿no? No sé si te acorde, pero la versión inicial de puro TXT era tremenda. De hecho, eran de los... Ya hay una documento precioso. Que puedes conseguir en internet, que lo buscas en Pirate Bay o eso y ya... Un libro ahí, Pedro Joaquín, HKM, en la comunidad donde grabaron había una zona precisamente de eso donde hablaban gente de cómo hacer el clásico este... Disket Bomba y cosas por el estilo estoy hablando hace como unos 20 años, yo creo. Es que más de uno yo creo que sí lo intentó hacer y el Focobomba donde lo llenaban de pólvora y lo prendían y ¡fum! ¡Adiós! ¿no? Hay varios sitios así. Se descarra la copa y la... Sí, cuando empieza a girar es como si fuera un cerillo. O sea, le ponías fósforo pegado con restol, no sé qué. Y entonces, cuando giraba la cabeza ¡pum! Se quemaba y te dañaba... El objetivo era que te dañara el lector, ¿no? Sí, exactamente. Ya están hablando del dominio de mi morra. Ella es química y sabe hacer todas esas cosas de explosivos. No, a ver, si es química ya tiene mercado en metanfetaminas. De hecho, de hecho, güey, ella hace productos de cosméticos, cremas y perfumes y así. Y van guay. Tiene su changarro, pero güey, si parece de repente cuando en su laboratorio entras, güey, y tiene lo mismo, güey, que para hacer metanfetamina, güey, o sea, si entra un policía y no pregunta, güey, ve las mismas chingaderas así como las del Walter White y la chingada, y de repente se toma fotos y luego, ay, güey, oye, la vas a subir esa. Nomás no pongas la dirección porque... ni van guay. Oye, tu maquillaje está bien ponedor. Sí sabes hacer esas cosas. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? Drogas, no, dice que no, dice que no, puros cosméticos, la curso de su leche. Puras naturales. Que no. Podemos sembrar ya, la ley nos lo permite. Este... my name, claro. Gustavo Reynaga. El estereotipo del químico dice que ella no, que ella puras cosas legales. Pero no tuvieron el juego de química ni alegría. Claro. Cogió la peluca en los tacones. El sodio era la... Y lo necesitas ahora, y ahorita lo necesitas más que nunca. Sí, ya. No, de hecho, sacaron una peluca de Playmobil que quiero comprar. Ah, sí, con tu... Tienes cabello de Ahmed, ¿no? Una peluca de pelón, ¿verdad? Está bueno. Muy bien. Ah, mira, dice Gustavo, que él tuvo, él tuvo el juego de química mi alegría. El micrornito, no. Yo pensé que la peluca en los tacones. No, el micrornito. Micrornito suena albure, no sean cabrones. Ya, ya pasando. Está bien. Les digo, aquí, Toños, bueno, el otro Toño sí sabe, pero pasando la hora y media de otra enchilada, todo vaco está abajo, ¿eh? Este... Saludos al Macaber, que no estés viendo. No, no es cierto. Ah, ¿saben qué? Yo sí quería tocar un tema de lo que están hablando del derecho a reparar. Este, me chuté la ley esta que fue muy controversial, este, la del derecho de autor. y hay una cosa interesante, este, sí, sí defiende el, o sea, sí respalda el derecho a reparar. O sea, el tomar tu hardware y meterle mano en la chingada no viola derechos de autor. Y era una onda que a mí me dio mucho miedo cuando empezaron a decir que la ley era el diablo y la verga, ¿no? Este, por eso me puse a leerla. y es interesante que en México sí tenemos protegido ese, ese derecho. O sea, no, no es, no, no es como en otros países, ¿no? Que sí hay un problema que tiene que ir a la corte y la chingada. Entonces, en la onda, yo siento, pues, mi percepción, no soy abogado, pero en la onda maker sí existe ese derecho a meterle mano a tus chingadas. Sí, pero eso yo creo que le ha dado también su carácter como de, de resistencia al movimiento maker. ¿Por qué? Porque, contra todas las cosas que quieren que respeten las garantías, esto es compra y compre, pues, yo creo que así como Linux fue un movimiento subversivo contra Microsoft en su momento, yo creo que el movimiento maker es un movimiento subversivo contra el consumismo electrónico, contra el licenciamiento y la comercialización salvaje que tenemos. Exacto. O sea, yo creo que el gran valor del movimiento maker es que se ha vuelto un movimiento de coyuntura o de rebelión contra un, digamos, de estatus quo comercial electrónico. De consumismo, claro, y fíjate que la verdad me recuerda muchas cosas de las que he vivido ahora en el movimiento maker, me recuerda mucho a aquellos tiempos que pasábamos justamente en Oclecu, ¿no? Justamente éramos los rebeldes ahí del open source, ¿no? Pero hay muchísima similitud de ese momento con lo que ahora vivimos en la parte del hardware que se siente muy similar, ¿no? Que es una evolución al final de cuentas, ¿no? Eso está muy buena porque, perdón por interrumpir, pero es que precisamente el pedo de los makers es hacer mexicanadas, ¿no? Sí, claro. Es a lo que le decimos la creatividad de agarrar cosas y cambiarle el uso o arreglarla o... En inglés le llaman hacking. Claro, pero son las mexicanadas, ay, amárrale con un ixtle, cabrón, el foco del carro, o no, lo que sea, o sea, la mexicanada es este... Claro. Pero con herramientas más interesantes, ¿no? Una triprinter, ¿cuándo te ibas a imaginar? Ah, no, 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 claro, claro, pero se me hizo muy chingo en el comentario porque sí es una mexicanada, ¿no? O sea, agarras algo y lo... O sea, haces tus pinches mexicanas que está chingón, o sea, a mí se me hace... me gustó la expresión, ¿no? ¿Los mexicanados? Ajá, o sea, de... Ah, no, agarras, cabrón. ¿Quién es ese? ¿Quién es? El Toño. Es el hijo del pop. No, estoy a quedarte, la reunión del nuclecú, güey. Juguemos a cantar 1994. No manches, pop. Todavía el Lorenz Antonio era Lorenz Antonio. Estoy igualito, mira. Igualito. Ya tiene falido, güey. Sí, bien. Esa playera dice noventas. Sí, no totalmente, noventas, sí, claro. Creo que hasta hace poco la tiré, ¿eh? Ya estaba toda. Era mi pijama favorita. El derecho a repararlo, teníamos que remendarlo. No, ya no, ya no sabía. Yo recuerdo que por ahí tengo una de, este, del pop, donde tiene cabello y está como asesor, ¿qué? De Acer o algo así. Ajá. por ahí tengo mis fotos de... ¿Era la camisa de Tefios? O sea, ya la habías reparado tantas veces que ya no sabías si era. Oye, Toño, así tenías esa caballera, esto lleva cuatro remendadas, este, este, este choc. Pero, pero ese tiene una semana, nada más que él sale a tablear y entonces se cae. No, mira, aquí está la remendada, ya lleva un chingo. No, pero ya no, 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 como ya venden los jeans pre, pre roto. Sí, sí, claro. Roto da, lo compré roto para, para decir que lo había remendado tres veces. No, lo echas a la lavadora, así el de Sara, y ya sale roto. Ya sale a la moda. Una gran bronca es que hacen las cosas para que se desechen muy rápidamente. Ah, claro, pues por eso. Y antes había dos temporadas de, de ropa, ¿no? Primavera, verano, ahorita hay cinco temporadas al año, diez temporadas al año, así de, ya otra cosa, otra cosa, también es parte de lo mismo, es generando basura con su mismo y tú quieres estar siempre con tu mismo pantalón, pero no, con su mismo, con su mismo. No se cambia. Y el problema es a dónde va a dar toda esa basura. Al mar. Sí, eso es lo más crítico. Sí, por eso hay que ser más conscientes en usar cosas durables y reusarlas mucho tiempo, ya ni siquiera el reciclado es ecológico, ¿no? Tengamos eso. Exacto. la basura electrónica, ¿cómo se recicla? Puta, sí, sí, sí hay formas, pero pues es también un costo, o sea, también, también contamina reciclar. Contamina más, no reciclar el, lo ideal es que tu teléfono dure lo más, el mayor tiempo que puedas, ¿no? Yo llevo cuatro años con mi iPhone 7. Está bien, no, no lo cambies sea posible, claro. Fíjate, hay una cosa que contrasta de los mexicanos con los gringos, bien cañón, este, y lo está platicando, los mexicanos reusamos las bolsas de plástico, los gringos las tiran, los mexicanos la ponemos en el bote de basura, o etcétera, ¿no? Y ahora son cada vez más codiciadas, al menos acá en la Ciudad de México también. ¿Qué hace que no tenga una bolsa con un montón de bolsas? Exacto, exacto, claro. El cajón con la bolsa dentro de las bolsas. Las bolsas, claro. ¡Ah, güey, yo creo que la bolsa que trae las bolsas! Sí, sí, sí. No, y el arte de doblarlos en triangulito. Angulito, claro. ¡Oh, sí! Mi morra es buenísima para dejar unas cosas preciosas para que luego no las puedas desmadrar, o sea, la rompes tratando de rehusarla. Te dan algo en bolsa, así ya sabes, en nudo, y todavía te das así el lujo de 20 minutos después así de ya lo logré, quitas el nudo, y rehusas la bolsa, porque hay gente que llega y ¡ah, la rompes! Así, ahí está la comida. Sí, claro, los mentes de bolsas. 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 La menta bolsas, sí, claro. Otra vez, se extraña el mic, bolsas as a service. Ándale. Bolsas as a service. Siguen pachando con el pastel, yo creo. Creo que, por ejemplo, lo que está haciendo Toño Quirarte Conacedores, si esa misma filosofía se puede hacer, habilidades básicas, por ejemplo, poner un ladrillo, hacer cemento, hacer cablecitos, todo eso, híjole, el alcance es increíble. Sí, por eso se trata de hacer y no, también nuestra filosofía no es llevar también solo cosas de alta tecnología complicadas, el chiste es regresar a nuestros orígenes como ser humanos creadores, ¿no? Claro. Crear con las manos, como bien lo dijeron. Una mesa, una silla, lo que sea. Lo que sea, pero pónganse a hacer, 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 y como también lo dijo Javier, sin querer vas a adquirir unas habilidades nuevas, tremendas, que nunca sabes para qué te van a servir en el futuro. Que no las vas a poner en tu currículum, pero a ti te van a servir. Sí, y aunque no las pongas en el currículum, acuérdate que la gente que más vale es la que resuelve problemas, ¿no? Entonces, no sabes a qué te va a llevar a esos conocimientos que adquiriste cuando tengas que ponerlos en práctica, ¿no? Incluso te van a hacer más, lucirte más sobre aquellos que tengan un gran doctorado quizás, ¿no? Porque resolviste el problema, ¿no? Otra vez regresamos al le sabes, ¿no? No solo sabes sino le sabes, ¿no? Me pasó acá en la casa de mi suegra. Mi papá, en los últimos años, en los últimos 20 años se ha dedicado de lleno a la electricidad y pues nos llevaba a ver, te voy a enseñar cómo se pone en un samar, se conecta y todo y cuando vine me dijo, oye, me acusas, vi que algunas cosas de la instalación estaban con sus detalles, desarmó la instalación y pues sus tíos de mi esposa decían, oye, pero si le sabe, no te vaya a quemar la instalación. No, si le sabe, agarro, como dices, lo que se necesita en el momento, ¿no? Y armas toda la instalación de nuevo y hasta ahí, ahí va funcionando, ¿no? La idea es que gente genere esas habilidades, esas destrezas y habilidades que a lo mejor no se van a ir para el ámbito muchas veces comercial, pero para el ámbito personal, sí te van a complementar mucho. Claro. Fíjate, tocaste un tema que a veces cuando me estoy durmiendo me da acá este, como que, no insomnio, ¿no? Pero me quedo dándole vueltas, 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 el pedotipo fin del mundo. Como Pedrito, como Pedrito Fernández, ¿no? Estás así en la cama. Ándale, si no, porque el pedrito Fernández acá, oh, necesito tener los materiales suficientes para poder generar electricidad aquí en una de pérdida, en una bicicleta, ¿no? o hacer una pila o tener, este, tener, este, para hacer fuegos sin cerillos, pendejaditas así como que me empiezan a dar vueltas en la cabeza. Digo, que la, pasó una catástrofe y la chingada, este, o un, en el DF, ¿no? Por ejemplo, lo pensaba mucho de un terremoto, ¿qué tengo que tener mi pack de, de terremotos, ¿no? Y la chingada. Eso está buenísimo. ¿Cuánto te dura eso? Eh, tres cargas completas para un celular de, cinco amperes, de batería de, cinco amperes. Y saqué las baterías, perdón que te interrumpa, chévere. Eh, este, tenía la, de aquí de la lab, la bio que tengo, que ya tengo once años con ella, eh, ya tronó la batería, entonces aquí las, la, internamente, las, vienen las pequeñas pilas, ¿no? Empiezo a checar aquellas que tienen el voltaje necesario, eh, obviamente la, o sea, el cargador, no te vale más allá de, ochenta y cinco, ochenta y ochenta y ocho pesos, máximo cien pesos, y tenía ahí una barra de, como de desodorante, se me ocurrió meterlo ahí, y pues literalmente, eh, literalmente, este, te aguanta, y eso es lo que utilizo de repente con la bici, para cuando, ahorita, hasta el momento, le he estado poniendo este, bueno, tiene luz frontal, luz trasera, a mí me gusta mucho el ciclismo de montaña, y, y lo pongo como powerband para alimentarlo, pero la segunda, segunda idea, es, le ponga lo que es los sistemas de inducción en la, la misma bici, y ilumine, ahorita hice uno, creo que se los pasé, donde, no sé si han visto esos pivotes LED, que venden mucho en internet, venden mucho, de repente se ha visto en Facebook, donde gira la llanta, y se ilumina el, la, la, la llanta, bueno, hice uno de, por inducción magnética, a uno de los chicos de este, que por ahí conozco de internet, te lo compartí, esto es súper sencillo, utilizas, el embobinado de un relay, de 5, o de 12 voltios, utilizas, un par de imanes de diodín, lo que es un puente de diodos, como de foco, por aquí tengo un foco LED, de los que ya no sirven, un pensador, electrolítico, de 2,200 microfaradios, y un foco LED, este, de RGB lento, y pues ahí la llanta está girando, pero, pero si ya estás haciendo eso, no, no te conviene más hacer la eléctrica, o sea, volverlo un motor, eléctrico, un VLC, y decir, bueno, ya, ya no le meto tres baterías, le pongo 30, y ya tienes tu, o sea, si es un poquito más difícil, porque necesitas los MOSFETs, y necesitas hacer el circuito, del IESI, pero hay un, ese es el siguiente paso, ese es el siguiente paso. fíjate, yo, yo pienso un chingo en esos pedos, de por ejemplo, en la casa, cómo aprovechar energía cinética, este, o tener poquitas, cómo generar energía, cuando estoy acostumbrado, como Pedrito Fernández, ¿no? Un cinto, cuando estés teniendo sexo, ¿no? Ahí cargar una pila. No, pero tú, tú nomás vas a producir 5 minutos de electricidad, no va a generar nada. Mira, les acabo de mandar una liga de un electricidad. Fue solo una vez. Les pasa a todos. No eres tú, soy yo. Aquí les pregunto, ¿qué harían ustedes? No, les acabo de enviar una liga de un libro, que a ver si puede poner. Es un proyecto de aquí que estás desde que son los ilustradores, que es la guía para reconstruir la civilización, que si viajaste en el tiempo y tuvieras que recrear la historia, ¿qué llevarías en esa guía? Entonces, es un proyecto bien interesante, de todas las cosas que tendrías que saber, para reconstruir la civilización. Yo creo que debería ser libro de texto, ¿no? Así de quinto de primaria. Pero está muy bien el proyecto. ¿Sabes? Pero ¿sabes qué? Si se necesita, sin mamar, para reconstruir la civilización, un filósofo y un abogado, neta. No. Neta. Vas a necesitar, vas a necesitar esos cabrones, güey, porque si no, la pinche gente, va a empezar acá, va a valer verga en el cabrón. Pero entonces, la civilización tan rota como la tenemos ahorita, es por culpa de los filósofos y los abogados, así de, si hubiera sido un ingeniero y un doctor, ya tendríamos otra civilización. No, de hecho es por culpa de los políticos. Abogados. Abogados. Pero políticos, o sea, abogados. Se dedican a la política. Este, los abogados se encargan de las leyes, los filósofos se encargan de temas como la ética y la chingada, que son muy necesarios para levantar una civilización. Pero mira, te voy a decir una cosa, en la ciencia actual, ya no hay nada que puedas descubrir haciendo esto. No, no, pero. Ya no, güey, ya eso ya lo logramos. Pero la ciencia acotó un chingo el trabajo de la filosofía, la filosofía natural. Claro, pero. Acotó un chingo el trabajo de la filosofía. Pero perdón, pero ya está. dejes de mi mamá, es el trabajo de los discursos hoy en día, es hacer discursos políticos. Sí, nada. No, no, y no, y hay filosofía de la ciencia, recuerda, eh. Ah, claro. Hay científicos que se dedican a la filosofía de la ciencia y a la ética y todo esto. O sea, es este, lo pongo para ser poquito de abogado al diablo, ¿no? Pero sí son necesarios esos moneques. O sea, si nomás, si nomás estamos en el mundo puros ingenieros, seríamos muy felices, pero recuerda, la mayoría son homeros, como me gusta mucho como lo puso el pop, porque tengo compas que dicen que son pendejos, entonces es más bonita la analogía de los Simpsons, ¿no? Es porque no son, no es pendeja la gente, simplemente tiene otros intereses. Este, entonces, el del mundo lo van, lo mueven los ingenieros, a huevo, pero ¿quién ayuda a organizarlo? No, no, más bien, ¿quién se pregunta para qué? ¿No? O sea, el filósofo es el que te puede ayudar, bueno, ¿y todo esto para qué? ¿Cómo para qué? Y generalmente llega la misma respuesta. Para venderlo. ¡No, güey! Esos, esos son los emprendedores. Así es. Sí, no, yo digo, científicos, artistas, y técnicos, o sea, yo creo que esos son los tres, ¿no? Y yo creo que todos deberíamos de tener un poco de los tres, todos deberíamos de tener un lado artístico, tocar un instrumento, lo que quieras, un poco de científico, ¿no? O sea, nunca dejar de tener esa curiosidad de niño, este, y un poco de técnico también, un poco de, a ver, métele las manos, repárale, ahí están, nuevo renacentista. Y es que, güey, exacto, renacentista es la palabra que, 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 de hecho, yo la uso muy seguido, este, que, para ver, para ver tu especialidad, para ver un poquito de todo, ¿no? Pero, ¿sabes qué se te está olvidando? Agricultura, güey. Ah, sí, totalmente. O sea, no puedes comerte un pinche, un disco duro, güey. O sea, esa es una, una pinche necesidad básica, una habilidad básica, perdón. Fíjate que en la parte que dice en la artística, yo cuando entré en la universidad, el, el rector de, de la universidad, pues al final de cuentas, terminamos hasta la fecha, siendo muy buenos amigos, nos obligaba a, a todos, a todos por el igual, primer semestre, todas las caras, a tomar un curso de artística, fuese del que fuese. Y en el caso específicamente, para los futuros ingenieros, nos decía, es que, en el caso de ustedes, la gente tiene la idea, de que son, muy cuadrados, no tienen nada, la parte humanista. Y cuando, y yo estaba en la acción, de que yo no quiero tomar el curso, y no quiero tomar el curso, y me dijo, ok, tómalo 15 días, y si en esos 15 días, no te convence el curso, yo mismo firmo, de que el curso de un semestre, ya lo tomaste. Pues me aventé el curso de música, el curso de esto, el curso, totalmente como cuatro años, en curso de, cualquiera día. Y ya en la parte profesional, me di cuenta, que la parte humanista, definitivamente es primordial, al momento de la interacción, entre, ya sea clientes, o personales, y eso también es muy importante, el momento de estar directamente, pues, siendo tú, como creador, como creador digital. Claro. Exacto. Sí, es que la parte creativa, que te da una, un, un, tocar medio, tocar un instrumento, o pintar, o escribir, o lo que sea, te complementa bien, cabrón, en tu parte técnica, de, de, cómo echar a volar la imaginación, y cómo lo implemento, ¿no? O sea, digamos, obviamente la parte técnica, y, y voy a, y voy a verme mamón aquí, el lenguaje, por ejemplo, tiene una parte técnica, bastante compleja, o sea, el, el manejar un idioma, así como maneja uno el software, como manejas el hardware, como manejas así, ahorita que estás hablando de, que el diodo, no sé qué verga, es que, es acá, este, un, un lingüista, te va a hablar de, la tercera forma del participio, perfecto, y la chingada, y, y nada que era, este, estás quemado, ¿no? Una cosa así, entonces, pero el, el saber, el combinar la técnica con la creatividad, es una cosa que nos sale natural con el arte, y no necesariamente, nos sale natural con la tecnología, porque, muy, es muy común que la tecnología, nos quiera ser usuarios de, de ella, y no, modificadores de ella, ¿no? Es parte de la misma onda esta, de la, de la obsolescencia, programada, y todo. Yo, yo creo que la tecnología es solo una herramienta, o sea, en realidad, no, no, no necesariamente debería de ser como el eje de tu vida, es así, deberías de hacer lo que quieres hacer a través de la tecnología, si, si estás en un mundo tecnológico, si no, no, no es así. Bueno, y es que aquí le digo a mis alumnos, espérame, Echevero, es que yo aquí le digo a mis alumnos, eh, los que venimos de generación antes de la Matrix, o sea, antes del internet público, a los que ya nacieron directamente, con internet, aquí es personas que nacemos antes del internet en modalidad pública, y aquí en México se da, digamos, el boom en los años noventas, internet lo vemos como una herramienta, si internet de la noche a la mañana desaparece, pues a lo mejor hay cosas que sí necesitas, pero no te mueres, en cambio las nuevas generaciones, es, cuantas veces hemos escuchado de Nahua, y si me quedo sin internet, me muero, o sea, no te vas a morir, habrá gente que por la depresión, post, no internet, pudiera darse, obviamente esto, pero las nuevas generaciones lo ven como un estilo de vida, y ahí viene en consecuencia mucho del analfabetismo digital, vivimos en la era dorada de lo que es este, del instantáneo, del instantáneo, y no solamente eso, del manual, del manual de cómo hacer las cosas, pero no todos se atreven realmente a leerlo, ya no vamos más allá, leerlo, ya ni siquiera implementarlo. ¿Sabes qué? No es analfabetismo, ¿sabes cómo lo veo yo? Más, los analfabetismo era, como antes, ahorita son discapacidades digitales, o sea, porque están las cosas, pero están atrapados dentro del mismo ecosistema, que no, que no, como que no comprenden, o no, no sé, o sea. Pues quien decía Oscar Wilde, la persona que no lee, no tiene ninguna ventaja con alguien que no sabe leer. Sí, ¿sabes qué? Y vivimos en Google World mismo, la era dorada del tutorial. Tú encuentras tutoriales de cualquier cosa, en cualquier lugar, sitios como el que les decía hace rato, instructables, obviamente hacedores, hackaday, que de repente he visto que a un bocho le ponen una turbina de un jet supersónico, y cosas bien locas. literal, literal. La universidad de YouTube. La universidad de YouTube. No sé si vieron este video, luego te lo paso si quieres, hay un video, más bien, hay una nota, creo que es del periódico El Universal, donde hacen la comparativa, fue hace como dos años, alumnos que se quejaban por la marginación, el rechazo al ingreso a nivel superior, por un lado, y por el otro lado, aparecía calificación perfecta para ingreso a la UNAM, y le preguntaron al chavo, ¿cuál fue tu secreto? Pues me puse a ver videos en YouTube, aprendí, el contenido era muy bueno, aprendí y pasé, y no todos se atreven a hacerlo. Que ese es el otro problema, ¿no? Vivimos en una época en donde la educación tradicional está caducando, caducó por la pandemia, caducó por, por ejemplo, lo que está haciendo Toño, ¿no? O sea, metiendo nuevas ideas, nuevos paradigmas, a un sistema que tiene 80, 90 años de venir funcionando de esa manera, y está rompiéndolo, o sea, está básicamente, como dice la palabra, disruptivo, lo está haciendo temblar. Ahorita con el Zoom, imagínate los años de atraso que tienen las generaciones actuales por la pandemia, porque la maestra no pudo comunicar lo que tenía que comunicar a través del Zoom, porque el alumno mejor apaga la cámara y se mete a dormir o se pone a hacer un TikTok o lo que sea. ¿Por qué? Porque está totalmente rota la educación, desafortunadamente. Pero es que aquí viene un punto bien interesante, no los docentes del modo tradicional, no saben cómo encajar y cómo atraparlos, cómo interesarlos. Bueno, yo el 14 de mayo voy a precisamente una plática para una universidad, precisamente de eso. Hay ocasiones que he dado, a veces me piden programación básica desde HTML, y me recuerdo que hace unos 10 años daba precisamente HTML, y en ese tiempo todavía existía el Hi-Fi, y les decía a los alumnos, ¿quieren aprender a hacer modificaciones de colores y cosas del estilo con su Hi-Fi? Ok, vamos a aprender HTML, bueno, en este caso es HTML, CSS, vamos a... O sea, que es tu culpa que Hi-Fi estuviera tan feo. No, no es cierto. No, 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 bueno, de por si estaba feo, de por si estaba feo, más feo, ¿no? Y la idea es eso, ¿no? Y el problema es de que muchos profesores en modalidad tradicional, hay dos tipos, aquellos que definitivamente no lo quieren hacer, y aquellas personas que lo quieren hacer, pero no saben cómo. Claro. O que no existe la herramienta. No, porque no necesariamente el Zoom es la mejor herramienta. Sí. No, como por ahí leía que hicimos todo lo posible por cambiar todo, para volver a hacer todo lo mismo, ¿no? O sea, para quedarnos... Cambiemos todo para hacer lo mismo, ¿no? Fíjate, yo veo en eso de los maestros, hay una cosa, este, si el maestro no pudo usar la tecnología para dar la clase o para mantener la atención de sus alumnos, quiere decir que de todas maneras no lo iba a lograr. Claro. De manera presencial. O sea, quiere decir que el maestro no era bueno para mantener la atención. Claro, que los alumnos pasen no significa que todos, tienen, o sea, su calificación es suficiente para que sean una mejor persona. Significa que pasaron la materia. O sea, que... Sí, ¿no? Pero aún así, por ejemplo, aún así, por ejemplo, un contenido malo, de nada te sirve digitalizarlo, te sigue siendo igual de malo. Pero, por ejemplo, hay cosas como la carrera de medicina, que no tienen de otra, ¿eh? Yo no confiaría en otro médico que no hubiera estudiado 20 años y hubiera estado otros 10 años. Médico de Platzi, ¿no? Como por ahí... Ajá, o sea, sí. Sí, sí. Está bueno. Sí, no les hagan tanto caso a los comentarios, o sea, no se callen cuando aparezcan, ¿no? Tienen que... A mí se me gustaría preguntar, Toño, en ese aspecto que hoy te estamos hablando de los docentes, ¿cuáles han sido los retos en las escuelas donde ha habido esa resistencia por parte de los docentes de las escuelas que tú te has encontrado? Sí, fíjate que más que resistencia nos encontramos con el común denominador, ¿no? Falta de tiempo, ¿no? Todos andamos tras la chuleta y también los profesores no se digan, ¿no? Entonces, la verdad hemos encontrado más aceptación, interés, curiosidad y hasta pasión de muchos de ellos, pero coinciden en lo mismo, es que no me da mucho tiempo el poderme a pensar en nuevas formas de, ¿no? Porque tengo que estar haciendo mis planeaciones, mis calificaciones, además tengo tres chambas, ¿no? O sea, luego son maestros de preparatoria que están en una aquí, van para allá, van a dar clases en la universidad, etcétera, ¿no? Entonces, desafortunadamente el factor económico también representa, pues, una debilidad en ese sistema, ¿no? Hay, por ejemplo, tenemos algunos colegios privados muy privilegiados que incluso les pagan tiempo completo a los profesores, aunque nada más van durante la mañana, ¿por qué? Porque les están pagando también su día de la tarde para que puedan hacer planeaciones y otras cosas, ¿no? Que es como realmente debería de ser, o sea, eres un profesor de tiempo completo, o sea, no solamente vas, das una hora, cuando realmente la, la, la chamba de valor y más, eh, que toma más tiempo, realmente la realizas fuera del, del salón de clases, ¿no? Que es cuando estás realmente planeando, ideando, aprendiendo, ¿no? Etcétera. Entonces, mira, más que reticencia y negación, hemos encontrado aceptación. Desafortunadamente, el factor tiempo, eh, que, de los que disponen los profesores, ese es un gran reto. Por ahí, hicimos un, ya ves como anuncio, justamente respondiendo a esta necesidad, estamos por sacar una plataforma que se llama Maker Teca, Maker Teca.net, ahí la pueden checar, y es en respuesta a lo que comúnmente los profesores nos dicen, dicen, esto está padrísimo, está muy bueno, pero ¿qué creen? La creatividad no se me da, ¿no? O sea, ¿a mí cómo se me va a ocurrir hacer una actividad con los chavos, etcétera? Entonces, justamente en esta plataforma tenemos ya varias dinámicas Maker, le llamamos así, que además están relacionadas con la currícula escolar, de tal manera que si eres maestro de español, ¿no? Pongas ahí, soy maestro de español y de quinto de primaria, y te van a aparecer algunas actividades Maker que puedas realizar justamente, ah, y además vinculadas, bueno, con lo que les comento de los temas o ejes que ahora la CEP te pide, para que puedas hacer algo con los chavos. Por ejemplo, hay un, hacer un telégrafo muy sencillo, ¿no? Con alguna maderita y algunos imanes y demás, que te puede servir tanto para la clase de español como para la historia, ¿no? Para hablar sobre el tiempo en guerras, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es que tengan las ideas, que las repliquen, en el mundo Maker se vale copiar, ojo con eso, este, está bien visto, la verdad, no, no es piratería, estamos, es inspiración, entonces, que lo copien tal cual, y seguramente se les va a ocurrir mejores cosas en la siguiente vez que lo hagan, ¿no? Entonces, Y acabas de mencionar algo, perdón, algo bien interesante, a mí me pasó en la escuela privada de colores rojo y blanco, con dos águilas por aquí de frente, que empezó a innovar, yo estaba dando clases de física, y, bueno, la parte que quiero llegar es que no todos, a veces los profesores están dispuestos precisamente a eso, a compartir para crecer en grupo, comentaba, empezaba a dar las clases y daba tiro parabólico, y dije, bueno, voy a romper esquemas, ¿saben qué chavos? Me van a hacer la maqueta de una sangre bird, llevaron sus guacales, llevaron sus pelotas, y profesores que se vieron, que vieran de la misma área, se vieron amenazados, en vez de decir, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿cómo está? ¿cómo te ayudamos? ¿o nos enseñas? Y al final de cuentas, terminan fastidiándote y dices, bye bye, ¿no? Tristemente. Y te funciona, y los alumnos te diviertan, aprenden jugando, que es un punto muy importante. Adelante. ¿Dónde vas y haciendo? No, pues básicamente eso, entonces respondiendo a tu pregunta, es eso, respuesta a los profesores es buena, hay optimismo, pero sí hay faltas todavía de tiempo, y del proceso que lleva, y lo que comentas, justamente, que también nos damos cuenta, que hay varios que sí han tenido la fortuna, en sus casas de niños, haber sido hacedores, ¿no? Con sus papás y demás, y son los que también más fácil llevan a la práctica, cualquier cosa, y hay definitivamente los que no, definitivamente no, no han tenido nunca contacto con un martillo, ¿no? Ni siquiera, ¿no? Me recordaste, perdón, perdón, que te diga el último, el último, ya te parezco a Chavero, este... ¿Ya quisieras tratarlo? No, ya el cabello, pero ya va para allá. Me pasó en Conalep, en Conalep Estado de México, y un día fui a dar una plática en Conalep Tlaxcala, en Conalep Estado de México, yo trabajé muchos años para ellos, y llegué al taller de electrónica, y tenían ahí los drones para poderlos hacer, y todo el material, y todo, y le preguntaba al encargado, oye, ¿y por qué no los arman? Los chicos empiezan a pilotearlos, y precisamente esa parte que dices, es que los docentes, o tienen más chamba, o sea, en otros trabajos, tienen otros trabajos, o la escuela no les da, este, pues un incentivo monitoreo, monetario adicional, ¿no? ¿Talí? ¿Pero qué fue lo que pasó aquí? Llegando yo un momento a este, al Conalep de Tlaxcala, tenían ese mismo problema, pero, aquí los docentes, son ingeniosos, hicieron proyectos, obviamente tuvieron que invertir tiempo, que sabemos que no se les paga, pero, empezaron a mandar los proyectos a, a concursos, concursos estatales, y empezaron los reflectores, a acercarse a esa escuela, entonces, ¿qué fue lo que pasó con la escuela? Pues que tuvo que, verse presionada por los medios, por lo que es la misma, este, Conalep Nacional, oye, tienes tales profesores, aprovechalos, págales adicionalmente este tiempo, y fue una muy buena estrategia, por parte de ellos. Sí, sí, que se entiende, ¿no? Este, una pregunta, Toño Quirarte, este, tú nos platicas, que llevas como 50 escuelas, poniendo, espacios de maker, ¿has pensado hacer como un congreso, o concurso, entre escuelas, en este concepto? Sí, sí, fíjate que sí, y es importante, lo hemos, tenemos ahí un curso también, como, como anuncio, pero este es curso gratuito, que está disponible para cualquier persona en internet, ingresen a revolution.net, lo pongo aquí en el chat, y tenemos intención justamente de hacer una, un, pues, una competencia, este es un curso gratuito, que es bien, encuentran ahí en internet, y es de robótica creativa con cartón, ¿no? Están todas las clases, los materiales, este, para dar la clase, en fin, y utilizando cartón como medio de creación. Digamos un poco también, hablando de la rebeldía, que estamos en contra de los, de los kits pre-hechos, ¿no? De, de aquellos kits de robótica que te dicen, claro, ese es ahí en la, en la Alexa, ¿no? Este, de aquellos kits que te, sí, perdón, es de Google, de aquellos kits que te dicen con instrucciones cómo hacerlo, ¿no? Entonces, y con cartón queremos que los chavos fomenten más la creatividad, creando sus propios robots. Entonces, nos encantaría poder empezar a hacer una, una liga de, de robótica creativa con cartón, basándonos en Revolution, que ya se imparten algunos clases, escuelas, y sí, empezar a justamente a, a unir a las escuelas en este, pues en esta misma dinámica, y la verdad, al menos, yo me considero, pues, y creo que la competencia también es muy sana, ¿no? También las nuevas. La liga que nos mandaste, nos manda un sistema chatbots. Perdón, perdón. Ese es otro negocio. Ese es el negocio de noche. Ya está hackeada la audiencia. no. Entonces, los mandé a, a mi OnlyFans, perdón. Ahí está ya. OnlyFans. OnlyFans. Este, ahí pueden ver eso. Entonces, hay otro, hay otro curso también gratuito, para los que estén interesados, que también tenemos, y este está también muy formado, Meteorito.mx. Este es un curso de meteorología, donde los chicos aprenden desde, todos los conceptos naturales, de la naturaleza, en la atmósfera, a través de experimentos analógicos, y al mismo tiempo, con sensores digitales, como Arduino, para que al final del curso, terminen haciendo una estación meteorológica, conectada a una red de estaciones meteorológicas, que es esta, redmed.org, donde ahí los chavos pueden, tienen también un poco de introducción al Inter of Things, ¿no? por ejemplo. Oye, es que yo quiero, yo quiero hacer ese clásico globo, que subes a la estratosfera. Para GoPro. Hazlo ya. Para eso, ahí les recomiendo mucho a los amigos de Aguascalientes, los Electronic Cats, son expertazos en hacer los patelines, y lo hacen con globos aerostáticos. Sí, quiero, quiero treparlo, y digo, obviamente nunca va a estar en órbita, ¿no? No, 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 de hecho, de hecho no salen al espacio como tal, siguen estando, la atmósfera, pero es muy alto. Bueno, técnicamente están en el espacio, ¿no? Que es lo bonito, hay que, hay que serlo. Todos estamos en el espacio. No te venden más corto, cabrón, o sea, hay que, no, llega el espacio. Sí, o sea, es que, se me haría muy ching, o sea, quiero, quiero hacer uno, pero que, que es poderme estar comunicando, esa, esa es la, la parte que, que encuentro difícil. Sí, sí, pero pues, están las antenas estas. Las helicoidales, ¿no? Ajá. Pero si yo puedo dormir. Te imprimes un mini-mi, y Chavero se va al espacio, ¿verdad? Sí. A mi chamaco no me lo mande, se nos pasa todavía. Todavía. Está bueno. Bueno, chavos, estamos dos horas y media aquí, este, diciendo casi puras cosas coherentes. Qué raro. Sí, es que no está el mic. Gracias. Este, porque si no empieza con sus ondas de Asa Service, y tu core business, y la verga. Este, algunas últimas palabras, ya para, para cerrar, y la neta, a mí me van a disculpar, señores, pero les voy a estar chingue, y chingue el alma, haciéndoles preguntas, y así, el pop sabe, que de repente me agarro chingándole el alma, preguntándole cosas. Este, yo soy muy pendejo, personalmente, para todo este rollo makers, pero, ya que los, los tengo bien identificados, mojajá, este, algunas últimas palabras, Toño 1, Toño 2, este, para la raza, motivacionales, aumentacionales. El invitado, de nuevo, adelante, Toño. No, no, gracias. No, pues nada más invitarlos justamente eso, a quitarle, quitarse el miedo de crear, de agarrar cosas por sus propias manos. Hay varias comunidades maker ya en la República Mexicana, denle una buscada ahí en el Facebook, en sus redes sociales, seguramente van a encontrar algún makerspace, o algún grupo de makers, búsquenlos así, cerca de su, de su locación. Y únanse, agréguense, pregunten, platiquen, así como con mi tocayo, seguramente son personas a todo dar, que están dispuestas a enseñarles lo que, lo que saben y lo que han hecho. Ahí estamos en Hacedores.com, para lo que se les ofrezca, con todo gusto, gracias. Gracias por la invitación. Este, Toño Toris, tus comentarios. Pues bueno, buenísimo la plática, creo que hubo gente interesada, hay gente que va conociendo los proyectos de, de cada uno de ustedes, ya desde cuando, bueno, después lo platico con, con este, con mi tocayo, para la parte que estoy haciendo, la parte de digitalización docente, sería bueno que le echamos una platicadita. Y pues bueno, pues muchísimas gracias por la, la invitación, no contaba con obviamente estar aquí ya, no penechilada, diría a este, diría a lectura a mamá, ponle la grabadora que estoy en, no penechilada, pero, pues sí, las, los proyectos y prototipos, son buenísimos, ¿no? Lo importante, lo interesante, es que la gente, se atreva, le pierda el miedo, creo que es un punto clave, que le pierda el miedo, independientemente de lo que, se dedique, y la satisfacción de haberlo logrado, ¿no? Creo que es el punto más importante. Bueno, y yo les querría decir más bien, que este programa va dedicado a la gente, que desarmaba sus teles, sus refris y sus electrónicos, en sus casas, cuando eras niño. Le sobraban tornillos. Bueno, yo desarmé, a los siete años desarmé mi primera tele, obviamente mi mamá se colgó de la lámpara. Con el cuchillo, ¿no, güey? No, a los, me tomé los dedos, las yemas de los dedos, porque quería saber cómo funcionaba la electricidad, y de pendejo metí un alambre a los contactos. Yo también hice eso. Dice mi mamá que por eso estoy bien pendejo. Bueno, creo que tiene razón, ¿eh? Bueno. Pero, yo creo que, uno como padre, cuando ve a sus hijos desarmando cosas, en lugar de regañarlos, debería decirle, a ver, se desarma así, o vamos a desarmarlo juntos. Y yo creo que la creación, y el armar cosas con tus hijos, es muy padre. O dejarlos, o no estorbar, con el simple hecho de que no estorbes. Exacto. Eso. O llegues de castroso a decirles que no se puede. Sí. Ya, ya es un gran avance. Correcto. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? Este, yo qué les puedo decir, ya lo dijeron todos, lo hicieron muy bien. Así que ya no me dejaron nada. Tantas cosas a la vez. Nada, pues este, yo qué les puedo decir. Ah, pues nada, que igual no le, no le, no le tengan miedo, no pasa nada. Mucha gente se asusta mucho, cuando ve, por ejemplo, el cautín todo caliente, así de, pasa nada. Una, o una cortadita con el, ¿cómo se llama? Con el meme, ¿no? Está agarrando la parte que me dice. Sí, lo único que sí, es que no, no aspiren los, los vapores de, eso sí es muy tóxico. Es lo único, todos, todos tenemos heridas. Pero si, si realmente fuera peligroso, no lo venderían en todos lados, realmente, no, no tengan miedo. Lo mismo pasa, con la primera vez que empiezas a coser, es así de, voy a, ya te, ya te ensartaste, es normal, no pasa nada. Tengan, tengan su alcoholito al lado, y unos, este, ¿cómo se llama? Es suficiente, no se preocupen. Nada más. Bueno, entonces, yo creo que, el poco veneno no mata, dice Cantor. Te hace más fuerte, así de. Me la paranta, cabrón, así que cuidado. No sé cómo veas, o cómo veas, Tocayo, sería bueno hacer más adelante, una pena enchilada con, bueno, ahorita hay poquita gente, pero con muchos, o más makers, que vayan contando sus experiencias, desde el nivel casero, hasta, pues, lo que se está haciendo cada uno de ellos, no sé qué opinen. Estaría buenísimo, creo que nos diste un buen ejemplo ahorita, de sacando tus chunches, y también aquí el pop, ahí haciendo lo que, sus creaciones, eso, eso realmente inspira bastante. Sería muy buena idea, pues ahora sí que ahí a los, a los productores, es mándales la petición. Sí, está ahí chingón. Ahí está. Sí, Javier, sí, una enchilada maker. Más de puestos, ahí les mandamos a la banda maker. Ahora sí que, pero que sí sirva, poder poner las pinches cuadritos, porque ahorita no sirvió a él, no crean que no lo puse, los cuadritos, el culero, este pinche software as a service culero. Yo creo que son las 9.37, tiempo del centro, raza, nos vemos, próximo miércoles, quién sabe quién chingados va a estar, pero vamos a hacer algo, algo vamos a hacer, perdí aquí para estar con la raza, echándonos una chelita, cotorreando, hablando de nerdeadas, y demás cosas, ¿ese es vino, chela o café? Vino. Eso vino, fuiste, fue nomás vino. Bueno, debería estar en la copa, pero lo primero que agarré. No, 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 el vino, el vino, el copa que agarró, hasta en la botella, no, pero la cruda es lo que, la mala cosa ahí del, sí, sí, bueno, raza, nos vemos, no se desconecten para despedirnos bien aquí en el, porque para hacerles así como, es que hay que hacer el pedo así como que, hay un lugar VIP de open enchilada, en el camerino, nos vemos en el camerino, no, no. Es que hay que pasar, muchas gracias. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles.